Donde cada historia es única y los relatos te dejarán sin aliento Cuya profanación esconde una macabra explicación Crónicas de impacto A partir de ahora tus noches son diferentes En Crónicas de Impacto Solo por Willax Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación tendrás que volver a sintonizar tu TV Para ello, sigue estos simples pasos Entra al menú de tu televisor En configuración encuentra la opción de buscar canales Luego entras a sintonización automática y listo Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe Para ello, solo debes suscribirte a nuestra página web Dando clic en el botón suscribirme y listo Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más Estés donde estés Con Willax.pe De lunes a viernes, Willax lo tiene todo A la 1 y 50, amor y fuego A las 4 y 10, tu mejor compra A las 5 y 10, un día en el mall Y minutos después de las 11, Crónicas de Impacto Confirmado, Willax lo tiene todo De lunes a viernes, Willax lo tiene todo A las 10 y 30, Doctor Borda A las 12 en punto, Willax Noticias Edición Mediodía A las 6 y 50, Willax Noticias Edición Central Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver Solo por Willax Pasa un Viernes Santo en familia Con la programación especial que Willax tiene para ti A las 10 de la mañana El espíritu del Señor está sobre mí Todos los capítulos de la Biblia A las 6 y 10 Dios me mostraba qué hacer Cuarto de guerra A las 8 y 10 No todos los sueños son para todos los niños El milagro de Tyson Y a las 10 Los cristianos son enemigos del Estado Ante todo son amigos míos Santa Bárbara, Viernes Santo Solo por Willax Crónicas de Impacto te muestra el lado más divertido de la noche Donde cada historia es única Y los relatos te dejarán sin aliento Cuya profanación esconde una macabra explicación Crónicas de Impacto A partir de ahora tus noches son diferentes En Crónicas de Impacto Solo por Willax Si nos ves en la TDT Te contamos que en Willax Estamos trabajando en traerte la mejor señal Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación Tendrás que volver a sintonizar tu TV Para ello, sigue estos simples pasos Entra al menú de tu televisor En configuración encuentra... 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 En olvidación encuentra... En fijación encuentra una industria... Encore un modelo de comienzas... Tendrás que poner un momento... Gracias. 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 Adjunto Supremo Hernán Mendoza ha dicho que la mandataria está frustrando las diligencias fiscales. Fueron a su casa de Surquío, no le abrieron la puerta, fueron a Palacio de Gobierno, tampoco le abrieron la puerta. Y al final, la señora Boluarte, que dijo que ante la fiscalía cantaría la verdad, no ha cantado nada. Debe ser muy complicado para ella explicar cuántos relojes tiene, cómo se los compró, dónde se los compró, y un largo, etc. Y seguramente no tiene los certificados de compra, ¿no? ¿Por qué se demora tanto Boluarte y por qué permite que se debilite más y que la sospecha crezca? La verdad es que la única razón que puede existir es que no sabe cómo explicar de dónde sacó tanto reloj. Sobre todo el Rolex, ¿no? O los Rolex, ya no sabemos cuántos tiene. De hecho, el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Escorima, para quien hay una transferencia de 100 millones de soles, ¿no? Según el decreto urgencia que ha salido publicado el domingo pasado en El Peruano. Bueno, este señor ya es citado en calidad de testigo. ¿Le regaló a Escorima un Rolex harina? Él asegura que no. Pero, ¿de dónde saca a Escorima tanta plata para comprarse los relojes que les gusta? Eso también tendrá que investigar la fiscalía, ¿no? Espero. Lo que vamos a escuchar es la molestia del fiscal Hernán Mendoza, que dice, Dina se está resistiendo. Comprenderán que las diligencias tienen el carácter de reservado para los sujetos procesales que participan de la investigación. Sin embargo, sí puedo expresar que entre las diligencias ordenadas estaban recibir la declaración de la señora Dina Ercilia Boluarte Segarra y también la exhibición de al menos tres de los relojes que estaban comprometidos en la investigación. Ambas diligencias se han visto frustradas por inconcurrencia de la señora Dina Ercilia Boluarte Segarra que tenía programado el día de ayer a las dos y treinta de la tarde y el día de hoy a las nueve y treinta de la mañana. Estas diligencias, como le digo, debieron concretarse entre ayer y hoy. Sin embargo, se han visto postergadas ante la inasistencia del día de ayer de que la señora concurra a exhibir los al menos tres relojes que habría usado. Nosotros hemos acudido, personal fiscal, por orden del señor fiscal de la Nación, hemos acudido hoy día hasta su domicilio para efectos de llevar adelante esa diligencia de exhibición, sea con ella o con una persona que ella designe. Sin embargo, hemos ido a su domicilio, hemos levantado el acta correspondiente y no nos han abierto la puerta. Hemos ido luego porque el comandante de la división de seguridad, entiendo personal de ella, se comunicó en ese momento y nos indicó que podíamos ir hasta la presidencia de la República, que en el lugar nos iba a recibir. Sin embargo, tampoco nos ha recibido. De ello hemos dejado constancia. De las demás acciones son actos procesales que van a suceder como consecuencia de lo que ha ocurrido entre ayer y hoy día. Un mandatario que tiene sospechas de cosas turbias, de cómo consiguió relojes de alta gama, podría callar a todos, incluso al fiscal que está preocupado, respondiendo. Y además no era que ella tenía una agenda abultada, como lo vamos a explicar. Lo que ha dicho el fiscal es que por las buenas o por las malas, Dina va a tener que enseñar sus relojes, a no ser que luego diga que se perdieron en el río, ¿no? Uno también está preparado para los guiones más insólitos de la propia mandataria. Pero a las buenas o a las malas, pero Dina, vas a tener que mostrar cuántos relojes tiene. ¿Pero hay alguna manera de que la fiscalía pueda forzar coactivamente a la señora a realizar las diligencias que ustedes quieren? Nosotros estamos agotando los medios que como Ministerio Público tenemos. Los ejercicios coactivos los establece y el procedimiento a seguirlo establece el Código Procesal Penal. Nosotros estamos siguiendo el procedimiento y los protocolos que corresponden. Lo que sigue, como le digo, va a ser consecuencia de ello. Consecuencia. Bueno, ahora, también todo esto podría ser un show de galerías, ¿no? Porque recuerden todas las diligencias que han tenido los fiscales y que no llegaron a buen puerto. Miren nomás cómo se sigue riendo Vizcarra. Ahora ha regresado Rafael Vela, muy orondo, pero a ver, ¿a quién tiene preso? Hay que preguntarnos, ¿no? La fiscalía hace mucho show. Ahora les voy a contar, además, todo lo que está diciendo de que va a mandar, pues, imagino, todo un comando para que Jaime Villanueva vaya a declarar. Pero, señores, se demoran demasiado, ¿no? Y además, la información de la UIF de que Dina tenía más de un millón en sus cuentas la tiene Rafael Vela hace rato. Entonces, Miki, ¿cómo haríamos? La tiene el equipo de lavallato, ¿no? El equipo que él lidera, el equipo de lavado de activos y todo lo que tiene que ver con desbalance patrimonial. Eso mismo lo ha contado su gran amigo Jaime Villanueva, que hoy día, a quien no quiere ver ni en pintura. Entonces, el fiscal, me parece muy bien que haga su trabajo y que diga por las buenas o por las malas, pero, ¿realmente vamos a conocer la verdad? Hay que preguntarnos, ¿por qué demora tanto Dina? Porque no sabe qué hacer. Y, mientras tanto, nos ha distraído con tonterías, con la narración del reloj Bamba, de la señora Pérez de Cuellar, que luego ha tenido que correr sobre sus pasos porque ha quedado pésimo. Hemos tenido que escuchar al primer ministro Adrián Zen decir muy compungido que él sí le cree y que Dina trabaja desde los 18 años. Ya, bueno, perfecto, todos trabajamos duro y parejo. Que muestre papelito manda, ¿no es cierto? Y, además, ¿dónde están los relojes? ¿Qué dijo la presidencia? Bueno, rápidamente la presidencia dijo que los representantes de la fiscalía fueron atendidos esta mañana por personal del despacho presidencial, el que recibió una notificación dirigida a la presidenta de la República, Dina Ercilia Boloarte Cegarra. O sea, en Cristiano no los recibió, recibieron solo la notificación, pero ella no les abrió la puerta, no los va a atender, ella estaba demasiado ocupada. Entonces, no los ha atendido, pues. Les ha abierto la puerta, pero no ha declarado. Y a mí me preocupa que ella, que dice que está muy agradecida con el pueblo peruano y que tiene una absoluta lealtad y que no tiene las manos manchadas de corrupción y que no le ha robado ni un sol, porque todo eso es lo que ha repetido en los últimos días, deje que todo esto crezca. La señora Boloarte podría de verdad hoy día decir ya, se acabó mucho show, mucha cortina, porque mientras tanto la inseguridad sigue galopante. Mientras tanto se están discutiendo serios problemas sobre la reactivación económica y mientras tanto la señora no da pie con bola. ¿Cuál es la gran reforma? ¿Cuál es la gran obra de Dina Boloarte? Ninguna. Nómbrenme una sola, por favor. Entonces, a ella le conviene que estemos distraídos con sus relojes, seguramente le conviene, pero lo que ella no se da cuenta es que la sospecha sigue creciendo sobre su cabeza. ¿De dónde ha sacado tanta plata Boloarte? ¿Cómo puede tener más de un millón? ¿Por qué ella era la tesorera del Club Apurínima? ¿Por qué ella era la tesorera de Vladimir Cerrón? No sé, pues tendrá que explicar, pero lo cierto es que tiene plata que no había declarado y la UIF lo ha detectado. Lo que les decía, además de los grandes, ¿cómo lo llamamos? Estrategias, las grandes escenificaciones que prepara la fiscalía. A ver, dice, la policía va a conducir a Jaime Villanueva para su declaración. Esa es la noticia, ¿no? Porque, entre otras cosas, dicen pues que Jaime Villanueva, como no fue a dos diligencias, se ha demorado demasiado, ¿no? Aquí está, es la disposición de la fiscalía, podemos leerla, está en pantalla, la vamos a leer juntos. Entonces, dice, dado cuenta que de fecha 22 de marzo del 2024, presentados por el letrado Luis Javier Capuñay López, abogado del testigo Javier Villanueva Barreto, justificando su inasistencia del 18 y solicitando el día 25 de marzo respectivamente. Así, en la sesión del 12 de febrero del 2024, el testigo Villanueva y su abogado defensor no concurrieron solicitando reprogramación, aduciendo que el investigado Pablo Sánchez Velarde en esa fecha estaba como encargado de la Fiscalía de la Nación y no existían garantías para el desarrollo de la diligencia. Entonces, ¿qué es lo que la Fiscalía dice, no? En esta disposición número 11, que, aquí está, en conclusión, conclusionada, Las reiteradas ausencias del testigo Villanueva Barreto han provocado retrasos injustificados en el desarrollo de esta investigación preliminar. Estas demoras han afectado la programación de los procedimientos de investigación, como la declaración de testigos, previamente agendados a través de la disposición número 10, con fecha del 20 de marzo del 2024, las cuales han tenido que ser reprogramados. Además, estas constantes modificaciones en el calendario, o sea, han sido dos modificaciones, pero ellos dicen constantes modificaciones, han perturbado las actividades profesionales de los abogados defensores de los sujetos investigados. Por ello, dice, el testigo Villanueva Barreto ha incumplido con su deber. Toda persona citada como testigo tiene el deber de concurrir, salvo las excepciones legales correspondientes. En efecto, se tiene por injustificada la inasistencia del testigo aludido, por tanto, no habrá lugar a su pedido de reprogramación y se debe cumplir con el apercibimiento. Muy bien. Y entonces, ¿qué se decreta, qué se declara, en qué se concluye? 2.3, dice, la disposición de la Fiscalía. Conducir compulsivamente, mediante la Policía Judicial de Lima, al ciudadano Jaime Javier Villanueva Barreto y ponerlo a disposición de este supremo despacho fiscal. El día 2 de abril del 2024, a horas 8 y media, ubicado en la avenida Bancai, 4.5, Tata, Lima, piso 9. En el área especializada en enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales de la Fiscalía de la Nación. Firma Juan Carlos Villena Campana. A ver, el fiscal de la Nación se pone bravo, ¿no? Villena. Porque todo esto es un show, ¿no? Esa es mi opinión. Me van a perdonar, fiscal Villena. Yo sé que hoy día usted ya, pues, puso su rúbrica y dijo, Rafaelito regresa, ¿no? Puede haber muchas cosas que haya dicho Villanueva, pero Rafaelito regresa. Y yo no he investigado nada de Rafaelito. Así que me van a perdonar, pero casi no le creo nada al fiscal Villena. O sea, lo que está pasando en el Ministerio Público es muy crítico y de verdad nos está mostrando un lado que dicen todos conocían. Bueno, yo lo desconocía. ¿A qué nivel llegaba esta estrategia que hace un grupo para que el otro no avance? ¿No? Esta guerra entre bandos que lo único que están peleando es el poder. El señor Juan Carlos Villena Campana ha dicho que va a mandar policías para que lo traigan a Jaime Villanueva del pescuezo el día 2 de abril del 2024. Pero a ver, doctor Villena, yo le doy una pregunta, ¿no? ¿Por qué usted dejó al fiscal Pablo Sánchez para que investigue a Jaime Villanueva? ¿Se acuerda que usted se fue de viaje? Y entonces, claro, el abogado dijo, ¿cómo voy a, cómo va a declarar ante Pablo Sánchez si él mismo está acusando a Pablo Sánchez? Si él mismo está sindicando a Pablo Sánchez. O sea, ¿cuál es la garantía de transparencia del interruptorio de Pablo Sánchez? Eso es lo que dijo el abogado de Villanueva. Y por eso dijeron, no vamos a declarar. Pero si usted mismo, usted y nadie más que usted dejó a Pablo Sánchez. Si a usted le parece, y esto es grave, porque tenemos que leer todas las líneas que dice el fiscal. Aquí dice, que le causa muchos problemas, ¿no? Dice, las reiteradas ausencias del testigo Villanueva Barreto han provocado retrasos injustificados en el desarrollo de esta investigación preliminar, ¿no? Entonces, yo no voy a mezclar papas con camotes, pero sí le voy a preguntar al fiscal de la Nación, que por fin quiere interrogar a Jaime Villanueva, lo siguiente. ¿Por qué usted no le llamó la atención? Bueno, ahora me dirán, pero cada fiscal es autónomo, ¿no? Pero, ¿por qué a usted no le llamó la atención que, por ejemplo, Villanueva dijera abiertamente cosas muy serias sobre una persecución política a través de la fiscalía? Usted es el fiscal de la Nación. Yo habría llamado al día siguiente, pero al día siguiente, a este señor le hubiera dicho, a ver, a ver, a ver, vamos a ir por partes cucharadas, vamos a hablar de todos los aforados, de todo lo que sepas, y vamos a hablar de todos los fiscales supremos que estás mencionando. Porque has mencionado a Pablo Sánchez, has mencionado a Rafael Vela, y Rafael Vela quiere ser fiscal de la Nación. Así que, y ha mencionado, por supuesto, al fiscal José Domingo Pérez, que quería ser juez. Así que, te callas, te tranquilizas y ahora cuentas todo. Y si tenemos que amanecernos tres días, pues lo hacemos. Porque, según Villanueva, él está apurado. Nadie está apurado. Nadie. A ver, ¿han llamado a Gorriti? ¿Dónde están las diligencias preliminares del fiscal Chinchay? ¿Existe el fiscal Alcides Chinchay? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Ha llamado a Vela? ¿Ha llamado a Pérez? ¿Ha llamado a Gorriti? ¿Ha llamado a Rosa Palacios? ¿Ha llamado a alguien? ¿Ha llamado a él? ¿Ha llamado a Jaime Villanueva? ¿Le ha dicho, a ver, de qué estás hablando cuando dices que hay un cerco, que se hizo un cerco político para Alan García? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en las horas previas al allanamiento de la casa del hombre que fue dos veces presidente del Perú? Eso es lo que nos tiene que dar claro, porque si a un hombre que ha sido dos veces presidente de un país se le hace un cerco, como denuncian, ya pues, ¿qué podemos esperar los ciudadanos de a pie? Entonces, ¿realmente hay prisa por investigar, fiscal Villena? No, no existe la prisa. ¿Dónde están las diligencias preliminares? ¿Dónde están las convocatorias a este señor que debería estar cantando sin descanso? Que cante y que se sepa todo. Ah, no, pero claro, ¿cómo dijo el señor Ugaz el otro día? O sea, él criticó, ¿no? Pero a ti, ¿cómo me dijo? A ti que te dan documentos reservados, el fiscal. Todos creen, les quiero contar algo, todos creen que el fiscal Avia me ha dado papeles a mí. Están más congelados que, no sé, pues, que el hielo del Polo Norte. Están helados. El fiscal Avia, hace rato, bueno, vino hace un tiempo, ¿no? Y no nos quiere responder si se la... Bueno, Pedro Salinas dice que sí se deslacró, ¿no? El celular de Yaneta Lavera. Seguramente no se encontró nada, ¿no? No lo sé. Pero el fiscal Avia, desde que vino aquí, no nos quiere ver ni en pintura, porque seguramente le habrán llamado la atención. Sabe Dios qué habrá pasado. Nos deja en visto y no, en verdad no nos quiere ver. Lo lamento. Pero ellos, todos los fiscales, los supremos, la fiscalía cree, ¿quién le está pasando los papeles a Milagros Leiva? Seguramente todos los fiscales defensores de la señora Patricia Benavides, un poco más y se ponen un esparadrapo cuando los llamamos. O sea, ¿cuál es el temor? Y el abogado Capuñá y el señor abogado que es el defensor de Jaime Villanueva, ¿por qué no viene a este programa? Que venga y que cuente todo. O sea, ¿por qué yo he estado tan molesta ayer y todo el mundo me ha hecho milagros? ¿Por qué se están apagadas? Por estas cosas, señores. Porque ahora el fiscal de la nación da esto, esta disposición de la fiscalía de la nación y dice, ah, no, Jaime Villanueva, tú no quieres... Dos veces ha reprogramado. Tú no quieres venir ahora, te mando a la policía y te hago el show del año. Y, ah, pero, fiscal, ¿a usted le interesa realmente saber lo que pasó con su amigo Pablo Sánchez? ¿Le interesa saber lo que pasó con su amigo Rafael Vela? No sé si será su amigo. ¿Le interesa saber lo que ocurrió en el caso de los cocteles, en el caso de Alan García? O sea, ¿sí o no? Yo marco no. Es mi opinión. Yo marco no. No le interesa. ¿Sabe por qué? Porque eso, ¿cuándo lo hemos denunciado, Rolo? Dime. ¿Dos meses? No fastidien, pues. O sea, ¿de verdad? Ahora van a decir, tengo una agenda demasiado recargada. ¿Qué recargada? Como van a estar en modo Dina Boluarte. Entonces, usted, señor fiscal, quiere de verdad hacernos creer que Gorriti no lo tiene agarrado, como decía en un chat. En un chat, él, el que está al costado, Jaime Villanueva, decía que el señor Villena, Gorriti no lo va a dejar ser fiscal. ¿Por qué lo tenía agarrado? ¿De dónde lo tenía agarrado? ¿Qué le sabe Gorriti a Villena? Entonces, si usted quiere demostrarnos que realmente es un hombre independiente, que realmente persigue el delito, que realmente le gusta saber y le interesa saber la verdad, llame, mándele un ejército a Jaime Villanueva y no lo deje descansar. Encierro y le diga, bueno, te voy a descansar, vamos a dormir tú y yo solo cinco horas. Pero ahora me cuentas todo, todo. Me cuentas por qué José Ugaz fue a escondidas, ¿no es cierto? No a escondidas. ¿Por qué fue en un horario no ordinario, como él ha dicho, a hablar con la fiscal Patricia Benavides? Me cuentas a quiénes más ha recibido Patricia Benavides en horarios no ordinarios. Me cuentas qué hacía Pablo Sánchez, me cuentas qué hacía Rafael Vela, me cuentas qué hacía José Domingo Vela. Me cuentas porque me cuentas y porque tú eres el testigo. Y un testigo tan importante tiene la obligación de decir la verdad. Entonces, Villanueva, ¿cantas o no cantas? Porque no me vas a hacer perder el tiempo. Ah, esa sería otra historia. Yo, ahí sí, todos estaríamos, nos sacamos el sombrero, todo lo que quiera, fiscal Villena, adelante y limpia la fiscalía. Ya, pero esto es un show. Me van a perdonar. Mi opinión muy personal, humilde, yo sé que no les interesa, pero francamente, hace rato que no quieren conocer la verdad. Y hace rato que están blindando a los amigos. Ya saben a quiénes me refiero. Ya, ahora Rolo, ahora yo a Rolo le voy a decir Rolex. Le he preguntado hoy día a Rolo qué reloj tiene. Tiene un reloj, no es Rolex. Rolo, ¿tienes sordera? ¿Escuchas una cosa por otra cuando hago el programa? ¿Subes el volumen de la radio o del televisor? Bueno, Audifon tiene la solución a tu problema de audición. Con la mejor tecnología alemana, se ensamblan audífonos personalizados, hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva. En Audifon se caracterizan por tener especialistas capacitados para dar el mejor servicio. Fabrican prótesis auditivas en 3D y están listos en 48 horas. Audifon está en Lima y en las principales ciudades del Perú. Las citas las puede tener en el 983-402-173. Experimente la libertad de una buena audición. Ya Rolo, y la del estribo, que me he olvidado de decirlo ayer. La gente se enoja, ¿no? Ay, pero ¿cómo es posible que Milagros tenga documentos reservados? Oigan, ¿y el caso Lavallato no fue mediático porque se filtraban todos los documentos reservados? O sea, ¿sólo porque hemos tocado a los amiguísimos de la Fiscalía no se puede? Ay, por favor. Ese es el doble rasero que detesto. Regreso después de la pausa. Vamos a ver, pues, qué dice el abogado, ¿no? El abogado penalista Vladimir Padilla, que hasta ahora yo considero que dice lo que piensa. A ver, ahora que nos cuente, pues. Dina, ¿en qué está Dina? Punto 1 y 2, ¿qué piensa el del fiscal Villena? Regresamos. ...de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.p. Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés. Con Willax.p. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A la 1 y 50, amor y fuego. A las 4 y 10, tu mejor compra. A las 5 y 10, un día en el mall. Y minutos después de las 11, crónicas de impacto. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 10 y 30, Dr. Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias Edición Mediodía. A las 6 y 50, Willax Noticias Edición Central. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver. Solo por Willax. Pasa un viernes santo en familia con la programación especial que Willax tiene para ti. A las 10 de la mañana. El espíritu del Señor está sobre mí. Todos los capítulos de la Biblia. A las 6 y 10. Dios me mostraba qué hacer. Cuarto de guerra. A las 8 y 10. No todos los sueños son para todos los niños. El milagro de Tyson. Y a las 10. Los cristianos son enemigos del Estado. Ante todo son amigos míos. Santa Bárbara, Viernes Santo, solo por Willax. Crónicas de Impacto te muestra el lado más divertido de la noche. Donde cada historia es única y los relatos te dejarán sin aliento. Cuya profanación esconde una macabra explicación. Crónicas de Impacto. A partir de ahora, tus noches son diferentes. En Crónicas de Impacto. Solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En Configuración encuentra la opción de Buscar canales. Luego entras a Sintonización Automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.p. Para ello, solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón Suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés. Con Willax.p. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A la 1 y 50, amor y fuego. A las 4 y 10, tu mejor compra. A las 5 y 10, un día en el mall. Y minutos después de las 11, Crónicas de Impacto. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 10 y 30, Dr. Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias Edición Mediodía. A las 6 y 50, Willax Noticias Edición Central. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver. Solo por Willax. Pasa un viernes santo en familia con la programación especial que Willax tiene para ti. A las 10 de la mañana. El espíritu del Señor está sobre mí. Todos los capítulos de la Biblia. A las 6 y 10. Dios me mostraba qué hacer. Cuarto de guerra. A las 8 y 10. No todos los sueños son para todos los niños. El milagro de Tyson. Y a las 10. Los cristianos son enemigos del Estado. Ante todo son amigos míos. Santa Bárbara. Santa Bárbara. Viernes Santo. Solo por Willax. Soy Alberto Fujimod. No soy un asesino. De lo único que soy culpable es de haber vencido al terrorismo. Ya comenzó la campaña del chino, ¿no? Para todos los que creían también que él iba a estar callado. Ahí está la campaña. Escúchame, Rolo. ¿Ahora da clases de cómo regar las bugambilias? No, ya esto es demasiado. En TikTok nos está enseñando a todos los peruanos cómo cortar una bugambila. Y ahora, yo no soy asesino. Empezó la campaña del chino. Que no les extrañe que en breve empiece a bailar chino, 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 chino. Doble contra sencillo. Apuesto. En serio. Ah, pero la pregunta es, ¿a quién va a apoyar? ¿A Keiko o a Kenji? Hagan sus apuestas también. Podemos apostar. Creo que podemos hacer un segmento, Rolo, de apuestas políticas. Pero antes vamos a hablar de Biosil. ¿Sabías que tu cuerpo necesita generar colágeno y no comer colágeno? ¿Por qué? Al consumir colágeno, el cuerpo lo toma como cualquier alimento y lo elimina. Ahora la clave se llama Biosil, cuya molécula CHOSA, que ha sido patentada en Europa y Estados Unidos, ha demostrado reactivar las células de tu organismo para que éste produzca su propio colágeno de forma natural. La clave de los beneficios del colágeno está en generar el propio colágeno con la molécula patentada de Biosil. Biosil es un producto europeo cuya molécula tiene más de 15 estudios científicos y ha sido la revolución en los Estados Unidos. Pide Biosil en todas las cadenas de farmacia a nivel nacional. Rolo, ¿dónde están mis amigos de Gloranta? Tienen que volver al programa. Ellos me aliviaban el dolor de la garganta. Nuestro invitado es el doctor Vladimir Padilla. Él es un buen abogado penalista y lo que me gusta es que también dice lo que piensa y no se calla hasta ahora en este presente. Queremos hablar de Dina Boluarte. Doctor Padilla, ese reloj. Ahora todos mis invitados, eso no es un Rolex, ese reloj. ¿Qué marca es, doctor Padilla? Me lo han regalado. Se lo han regalado. Me lo han regalado hace muchos años. Una persona muy querida, mi esposa me lo ha regalado. Así que para empezar... Eso podría decir Dina, ¿no? Me lo regaló mi novio, mi hijo, mi compadre, mi comadre, ¿no es cierto? Así es, pero... Podría empezar declarando quién le dio. Pero tú sabes que en el mentiroso, lo cierto, se hace dudoso. Así que, vamos. El que no tiene nada que ocultar, no oculta nada, ¿no? Y ahora le quiero hacer preguntas de... ¿Y qué es lo que tienen a otra...? Una cosa me la regalé yo y otra me la regaló también mi esposa. Unas pulseritas de plata. Ah, pensé que eran esos rosarios que... Ah. Ok. Ya, bueno. Doctor Padilla, el fiscal hoy día se ha presentado muy molesto, ¿no? El señor Hernán Mendoza. Y entonces ha dicho en el Congreso, ¡ay, qué horror, ¿no? Nos han cerrado la puerta, no nos han recibido... Y la pregunta, primera pregunta, ¿por qué no allanaron? Porque si no tiene el reloj de Dina, uno solo, ¿tiene caso o no tiene caso? Eso es lo que le quiero preguntar a usted, que es un abogado penalista. Fíjese, acá el tema de concreto es el siguiente. Estamos frente al homicidio de una persona, en la cual se ha mostrado el arma de fuego y, en conclusión, le estamos pidiendo al asesino si nos puede entregar el arma. Obviamente te va a decir que no, pues, ¿no? En este caso... Y Dina es abogada, ¿no? Pero claro, en este caso en concreto, tenemos una funcionaria pública, y es importante esto, ¿ah? Una funcionaria pública que hemos evidenciado que tiene un patrimonio que no va acorde con lo que ha ganado como funcionaria pública. Correcto. Es más, ahora ha flotado que ha tenido ingresos no declarados por la Unidad de Inteligencia Financiera, lo cual hace presumir que esté con un enriquecimiento indebido. Por más de un millón. Ahora, dicen que ella tiene respuestas para todo, ¿no? Está bien, pero el saque lo tendrá que explicar, pero ojo, fuera de que sea Presidenta de la República, es decir, no tiene un antejuicio por eso, ¿ah? Ojo, ¿esto qué quiere decir? Que en su condición de ex o antes de que sea Presidenta, podía haber sido investigada, inclusive se podía haber allanado su vivienda, y es creo lo correcto y estratégicamente lo que podía haber hecho la Fiscalía en un tema de restricción de derecho por búsqueda de pruebas. A ver, cuando la Fiscal no era Córdoba, fue la que allanó, ¿no? Palacio de Gobierno. Así es. ¿Se acuerdan? En el caso de Pedro Castillo. Y ojo, y llegó, la defensa de Castillo presentó un habeas corpus diciendo, se ha vulnerado mi derecho de ofensa, mi intimidad, todo. Llegó al TC, el TC le dijo, oye, no te pases, o sea, aquí en concreto está bien dado, o sea, aquí podrá ser Palacio de Gobierno, pero tampoco no es que sea intocable, o sea... Pero en este caso, en este caso, la Presidenta de pronto aparece con varios relojes en la muñeca, ella dice que va a responder ante la Fiscalía, la Fiscalía va y no le abren la puerta. ¿La Fiscalía podría decidir un allanamiento? Sí, claro. Es más, yo espero que la Fiscalía ya lo haya tramitado. Si yo siendo fiscal, hay que reconocer que se durmió, porque en el primer momento en el cual ella dice, esto lo he comprado, y sale una persona y ella dice, no, ese reloj es nuevo, sale otra, queda evidente que lo que ella ha dicho no es verdad. Entonces, ¿cuál es ese siguiente paso? Que esos relojes jamás los va a presentar ella de mutuo propio para descartar de que no hay correspondencia entre lo que dicen los expertos y los relojes. Ya, entro, allá no, y no encuentro ningún reloj. ¿Qué significa eso? Que desapareciste del objeto material y no vas a poder condenarla a ella por eso. Porque, ¿con qué estamos? Porque, a ver, seamos objetivos también. No, estoy tratando de ser muy objetivos. Todos hemos visto una imagen, pero ¿cuál es ese...? Si yo fuera juez no podría condenarla, porque si me estoy ilícito, porque no tengo exactamente el modelo, ¿cuál es el rol exactamente que ha habido? Ya, pero puede haber alguien, un veedor, alguien experto en Rolex que diga ella tenía el modelo tal, 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 de tal fabricación... Yo lo veo bien difícil, ¿eh? Yo veo bien difícil porque, date cuenta, las imágenes no son exactas. Entonces, puede ser que, ¿qué te digo? Estamos induciendo, pero el objeto material es importante, el reloj. O sea, sin reloj nadie puede hacer... Yo diría que ese caso va muerto, y yo creo que ella lo sabe, y por esa razón es que... Claro, es abogada, es viva. Porque yo te digo, a ver, ahora, un tema concreto... Y los abogados son vivos, usted lo sabe. ¿Por qué ella sale y dice, voy a declarar ante la fiscalía, he trabajado desde los 18 años? Primera escena, he trabajado desde los 18 años y todo me lo he comprado con mi plata, con mi trabajo, ¿no es cierto? Yo he trabajado desde los 18 años y definitivamente no tengo un Rolex, o sea que definitivamente hay otros que dicen que he trabajado en otras cosas. Bienvenido sea, pero... Bienvenido, y hay que aplaudar. Lo concreto real, ¿qué cosa es? Y aquí hay que decirlo claramente. Mira, no es cierto, el derecho penal, procesal penal, tiene garantías y derechos para todo procesado e investigado, hay que sí hacer una nota a pie de página. El presidente de la República es el primero que va a dar un ejemplo. Y si él se atiene o se quiere acoger a eso, yo creo que debe dar el paso al costado a dirigir un país. Porque ¿sabes lo que te está diciendo? Te está diciendo, mira, ¿sabes qué? Mi situación no es tan clara para darte explicaciones a ti sobre cómo adquirirme mi patrimonio. ¡Exacto! Así es simple. Y es la presidenta. Finalmente puede ser impecable el tipo de decir, no lo vamos a poder condenar, perfecto. Pero no puede jugar a ser Pepe el Vivo o Pepa la Viva. Ya, pero a ver, el fiscal de la nación, Juan Carlos Villena, y le quiero preguntar por Juan Carlos Villena, advierte sobre rebeldía. Voy a ir al punto 4, es largo el texto. Con lo anterior, pretende la defensa que la convocatoria a la investigada de Inercila Boluarte se agarra para las dirigencias de exhibición y declaración indagatoria se programen después de dos semanas, siendo su pretexto recargada agenda, entre comillas. Sin embargo, no justifica si aquella inspección, entre comillas, y entrega, entre comillas, en ejercicio de funciones como mandataria, estuvieron programadas con anterioridad a la citación del Ministerio Público. Y principalmente si su presencia en aquellos eventos es necesaria e indispensable como para estar por encima de su responsabilidad ante el llamado de la autoridad fiscal, lo cual es un claro indicador de rebeldía y no hace más que retardar el resultado de la investigación. Esto es por la agenda que hoy día pues el fiscal fue y le dijeron que tenía una agenda recargada y se reunió con Álex. A ver, yo lo digo con todo el cariño y... Ah, perdóneme, vea, por favor, doctor, la agenda recargada. No, o sea, esto es demasiado, no tiene nada, si eso es recargada, todos somos... Es lo que yo te digo, por eso es que nuestro país está como está. Por eso. Y te lo digo claramente, a ver, y lo digo con todo el respeto al loto bien a quien no conozco, y es la recargada agenda de la Fiscalía de la Nación, para que la gente lo entienda en el Perú. La Fiscalía de la Nación a Palazzo de Gobierno está a seis cuadras. O sea, si yo quisiera hacer algo, agarro mi equipo y voy caminando. O sea, y le digo, ¿sabe qué? Toco la puerta y le digo, ¿sabe qué? Quiero que me exigua los relojes. Ya, no quiero. No quiere, perfecto, dígame a qué hora vengo. Espero acá, ¿se da cuenta? O sea, querer es voluntad. ¿Y cómo podría romper la puerta de Palacio solo con una decisión de un juez? Así es. Ningún fiscal tiene la potestad de romperte ninguna puerta ni nada. O sea, allanamiento es cuando un juez dice, ya, allana. A ver, acá nos estamos tirando la pelota, porque la defensa de la señora Boluarte va con todo arreglado a ley, te va a decir, y es correcto lo que dice, oye, yo tengo 72 horas para que tú me programas una diligencia, tú no me puedes meter un caballazo a decirme que de un momento a otro, porque mi abogado tiene que prepararse nuevamente. Pero eso se debe aplicar a rajatarla a la presidenta, la presidenta debe hacer esas cosas esquivas, porque yo voy al otro lado. El fiscal de la nación, que también tuvo que esperar dos semanas para programar, que no es tan relevante la figura de la presidenta de la nación, perdón, de la presidenta de la república, ¿no hay ningún fiscal que pueda tomar seis cuadras? Por favor, entonces, ¿por qué en otros casos sí y en este no? ¿Por qué se ha esperado? Porque, ojo, acá se ha dejado perder el objeto de prueba. O sea, ¿usted ya cree que el objeto, que el reloj está perdido? Pero obviamente. Yo también creo. Yo también creo que ya lo escondió. A ver, así como tú empezaste a decir, lo metió en el río. Hacemos una apuesta y vamos a ganar, porque eso no va a existir, o sea, porque al existir definitivamente se va a evidenciar de que no es de la época. Exacto, que no era de antaño. Y que la vamos a condenar, va a dejarse condenar por requisimiento ilícito, ni hablar. Ya, pero abogado penalista. Entonces, yo tenía varios relojes, ¿no? Hay fotos, tengo un Rolex, otro Rolex, ya todos los relojes. Y usted, fiscal, me dice, no, presenta. No, no, no le presento al final. ¿Eso no tiene una sanción? O sea, digamos... No, porque estás en tu derecho para empezar. ¿Estoy en el derecho de ocultar? No ocultar. Tú no tienes, tú tienes el derecho de no autoincriminarte. Y eso es un poco que te vas a autoincriminar, te das cuenta. Por eso es la figura, señor juez, ¿sabe qué? Como no me lo va a entregar, y es un objeto material delito en este caso en concreto, como un arma de fuego. ¿Puedo tú no decir, señor asesino, me puede prestar el arma con la que mató a fulanito? No, ahora no. Ah, ya, voy a ir al juez. Ya le desapareces, te das cuenta. Entonces, no, señor juez, en este caso en concreto hay un asesino. Quiero solicitud para allanar su vivienda, y estos locales donde... Ah, perfecto, listo, pum, allanamos y verificamos. Eso no se ha hecho acá. ¿Y quién? ¿Es culpa de la defensa de Dina? No. ¿Es culpa de quién? Del fiscal. De la fiscalía. Totalmente, esto es un show para mí, para usted. También, o sea, porque al fin y al cabo... Y aquí viene el detalle en concreto, ¿es quién es el responsable? Acá se tira la pelota todo el mundo. Del fiscal de la nación. Ah, pero ahí nadie dice nada. ¿Te das cuenta? No, yo estoy diciendo. Acá los que siempre gritan, la democracia, se quedan calladitos. Nadie dice nada. Porque no conviene tocar a Villena. Que nuevamente es un tema, acá hay una hipocresía flotando. Cuando antes la democracia está en riesgo porque la Junta Nacional, ahora que se han reintegrado los dos... No, ya no, hemos vuelto a ser la república más democrática del universo. Antes del Poder Judicial, un poco más, decían todo. Ahora ya es una maravilla. Un segundo, nos está dando clase de derecho y me alegra porque la audiencia no necesariamente tiene que tener ciertos conceptos en la cabeza. Me queda claro que nadie debe... O sea, que un derecho es que no nos autoincriminamos, ¿correcto? Ya, entonces está clarísimo que Dina no va a mostrar ningún reloj. A ver, ella puede ejercer su derecho, así como ella puede ejercer su derecho al silencio. ¿Eso es correcto de un punto de vista? Pero ella puede, su abogado puede haberle dicho, mira Dina, si no tienes ningún recibo, si te lo han regalado, si ha sido lo que sea, porque también podría haber sido un pago de favores, ¿me dejo entender? Porque todo eso está en el nivel de la sospecha. Puede ser una coima, todo lo que quieras, pero Dina, para que te cures en salud, mejor tíralos al río Mataro. Ya, llega el fiscal, hay andamientos. O sea, se pueden haber sustraído con el cuaderno de visita, ¿no? O sea, oh sorpresa, la primera mandataria, primero le sustraen el teléfono a la seguridad de su hijo, después, por favor, eso es bien ingenuo. ¿Eso usted lo cree? Para nada. Yo tampoco lo creo, y que luego aparece en la vía expresa. Ah, por favor. No, un poco más, en el paradero 230. Cuando tú habías señalado que habían justo reforzado la seguridad, por favor, eso no es... Ya, y eso, habían llevado a los comisarios como la guardia dorada y se va a perder una... No, eso es cierto. Por eso estamos en una gran republiqueta bananera. Lo que me queda claro es que la señora Dina Boluarte está ganando tiempo, que como abogada, sabe que si no hay objeto, como se dice, del delito, no va a haber nada. Es que eso es la prueba fundamental, porque sabe, además, fíjate, si ese reloj lo tenía hace 18 años, debería tener fotos que acrediten por lo menos que sale con el reloj, y no lo hay. Porque como lo decían otros... Porque le ha dicho desde antaño. Pero claro, es que el pez por la boca muere, no va a poder acreditarlo, ¿te das cuenta? Además, los certificados de importación también determinan eso. Un ex congresista determina y dice, acá está el reloj, ah, ok, siéntate ahí con ese reloj y vamos a ver, señora, traiga su reloj. Y te vas a dar cuenta que no es el mismo reloj. Claro, o sea, que usted cree que el reloj de Oscorisma, o ¿cómo se llama? Oscorima, ¿no? El de Dina, ¿usted cree eso? Es que este tipo de relojes se basan por su singularidad. Por supuesto. Entonces, en esa medida, si él lo acaba de traer, bingo, la fiscalía, ¿quién también se lo tiene que pedir? A él, pues, o sea, no hay que ser muy ingenio. El derecho no es estudiar 20.000 normas, es simple, lógica y vida cotidiana. Oye, por si acaso, habrá que pedirle también, pues, como puede ser objeto del delito, que se lo incauten también. Y también pedirle a Cuña, ¿no? Porque a Cuña hoy día, el reportero de Willis, le preguntaba por su Rolex y se fue como alma que lleva al diablo. O sea, Cuña podría ser también llamado como testigo. Señora Cuña, ya que usted se toma tantas fotos con Dina, ¿no? Que aparecen casi en un matrimonio político. Porque, ojo. ¿Cabe la posibilidad, señora Cuña, que usted le haya regalado un relojito? No, de ninguna manera. ¿Cuántos Rolex tiene? ¿Le podríamos preguntar a Cuña? Pero claro, ¿por qué? Porque fíjate, ¿ah? Porque los Rolex no es cualquier bien. Son bienes que no puedes venir como un equipaje de viajero, ¿ah? Porque superan los 10 mil dólares. Entonces, tendría que haber sido declarado. Porque si no, sería una importación irregular. Cada vez que tú lo traes, es una importación irregular. Ay, no. Porque no pagas impuestos. Por favor, por favor, escúchame, Rolo. Dame un segundo, porque el doctor Padilla tiene que... Que me están enviando, le agradezco mucho. Ha declarado el señor banquero. Ah, ok. La casa banquero. Claro. ¿Aclaremos a la audiencia? Claro, es el dueño de una joyería. Que es el representante exclusivo de Rolex en el Perú. ¿Correcto? Así es. Ya, muy bien. Entonces, pregunta, le preguntan. ¿Nos puede indicar si la señora Dina Arcila Boluarte Segarra compró relojes o solicitó la compra de estos en la casa banquero? No. La señora Dina Boluarte Segarra no ha comprado nada y nunca ha sido clienta. No tiene registro en mi base de datos. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Dónde se lo compró? Ahora, solo falta que salga como Jania Pérez de Cuella a decir, es un reloj bamba, me lo compré en la China, ¿qué tal? No creo, yo tampoco. Lo que creo es que no va a haber reloj. Porque creo que ella no ha ido a la China, entonces ahí creo que no. Pero de repente Jania se lo trajo. Dudo mucho, porque ella lo hubiera dicho, pero igual, o sea... Igual está metida en un rollo, rollo. Una mentira, ojalá otra mentira. Entonces, ya dijo una cosa y nuevamente, lo cierto es que ella no es cualquier persona. Ella es la presidenta del Perú, señor. Así es. Así es. Y eso es lo que nos tiene que indignar. Lo que debemos de realizar de una vez por todas es que los altos funcionarios, cualquier palabra que digan, tiene que tener consecuencias. Y en este caso en concreto, también. No puede ser que sea el mal menor, ¿te das cuenta? Entonces, en ese sentido es, siendo que se ha dejado pasar muchas cosas, en ese sentido también es, este tema en concreto de los Rolex, ese tema en concreto que otros van sumando otras cosas más adicionales, se tiene que investigar. Y nuevamente una cosa que le digo al fiscal de la Nación, cuidado, porque lo que ella señala es cuando ha sido funcionaria pública y no alta funcionaria. Y digo esto, ¿por qué? Porque la Constitución reconoce que aquellos actos que se han realizado fuera de haber sido alto funcionario se tramitan ante un juez común. O sea, no tendría por qué tener la prerrogativa de alto funcionario. Ojo con eso. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Padilla. Y ha quedado claro que entre la Fiscalía de la Nación y Palacio de Gobierno, como dice el doctor Padilla, solo hay seis cuadras. Pero claro, cuando uno no quiere hacer las cosas, en verdad son 6.000 kilómetros. Nos vamos a la pausa. Le agradezco, señor Padilla, bienvenido al programa siempre. Gracias. Y regresamos de inmediato con Juan José Santibáñez. Él fue jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior. Ya venimos. A partir de ahora, tus noches son diferentes en Crónicas de Impacto. Solo por Wilax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Wilax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Wilax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Wilax.p. Para ello, solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés. De lunes a viernes, Wilax lo tiene todo. A la 1 y 50, amor y fuego. A las 4 y 10, tu mejor compra. A las 5 y 10, un día en el mall. Y minutos después de las 11, Crónicas de Impacto. Confirmado, Wilax lo tiene todo. De lunes a viernes, Wilax lo tiene todo. A las 10 y 30, Doctor Borda. A las 12 en punto, Wilax Noticias Edición Mediodía. A las 6 y 50, Wilax Noticias Edición Central. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver. Solo por Wilax. Pasa un Viernes Santo en familia, con la programación especial que Wilax tiene para ti. A las 10 de la mañana. El Espíritu del Señor está sobre mí. Todos los capítulos de la Biblia. A las 6 y 10. Dios me mostraba qué hacer. Cuarto de guerra. A las 8 y 10. No todos los sueños son para todos los niños. El milagro de Tyson. Y a las 10. Los cristianos son enemigos del Estado. Ante todo son amigos míos. Santa Bárbara. Viernes Santo. Solo por Wilax. La casa no viene frontera. Crónicas de Impacto te muestra el lado más divertido de la noche. Donde cada historia es única y los relatos te dejarán sin aliento. Cuya profanación esconde una macabra explicación. Crónicas de Impacto. A partir de ahora, tus noches son diferentes. En Crónicas de Impacto. Solo por Wilax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Wilax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En Configuración encuentra la opción de Buscar canales. Luego entras a Sintonización Automática y listo. Wilax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Wilax.p. Para ello, solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón Suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés. Con Wilax.p. De lunes a viernes, Wilax lo tiene todo. A la 1 y 50, amor y fuego. A las 4 y 10, tu mejor compra. Bienvenida al doctor Juan José Santibáñez, que ha sido jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior y que renunció, aparentemente en desacuerdo, con la compra de fusiles en licitación. Pero antes, ok, me lo piden, se las voy a volver a leer lo que dice la Casa Banquero, ¿no es cierto? Héctor Banquero. Me duele mucho mi garganta. Ya, bueno, sí, claro. A ver, aquí está. Muy bien. Leamos juntos. Gracias, Rolo, por hacerlo rápido. Indique usted, ¿tiene registro en su base de datos de los compradores que adquieren los relojes Rolex? Anteriormente, como le indiqué, nosotros estamos obligados a reportar a la UIF, por lo tanto, estamos obligados a tener una base de datos completa. Claro, ¿por qué banquero tiene que reportar a la UIF? Porque imagínense que va un narco o imagínense que alguien que tiene enriquecimiento ilícito va y se compra un Rolex de 15 mil dólares, de 30 mil dólares, de lo que quieran. Él tiene que reportar porque es una suma muy alta y la UIF tiene que ser, a ver, ¿quién se está comprando esto? No, ya. Esto es clave, ¿ah? Estando la pregunta anterior, ¿nos puede indicar si la señora Dina, si la voluarte se agarra, compró relojes o solicitó la compra de estos en la casa banquero? No, la señora Dina Voluarte se agarra no ha comprado nada y nunca ha sido cliente, no tiene registro en mi base de datos. ¿Qué hacemos, Dina Voluarte? Dina Voluarte, no te compraste el reloj Rolex en la casa banquero y usted dijo, presidenta, que se lo compró con el fruto de su trabajo porque trabaja desde los 18 años. Ya, si no se lo compró en la casa banquero, que es una extraordinaria y buena joyería, que tiene la obligación de dar el reporte de UIF, ¿no es cierto? Muy bien el señor banquero por contar. ¿Dónde se lo compró? ¿Se lo compró afuera? ¿Se lo trajeron? Dios mío, hasta acá se han caído. Claro, la noticia, por favor, no se caigan. ¿Dónde se lo compró? Ya. Bueno, entonces, Juan José Santibáñez también es abogado. Vamos a preguntarle, ¿qué opina de este caso? El Rolex le está complicando la vida a Dina Arcilia. Bueno, milagros. Buenas noches, doctor. En principio, buenas noches. Le agradezco su presencia. Muchas gracias por la invitación. Mira, antes de responderte la pregunta, quiero aclarar justamente el tema de la parte introductoria. En el momento de la presentación. Sí, porque se dice que usted ha renunciado por la compra de 7 mil fusiles para la policía y que usted estaría en desacuerdo y que, no sé, pues hay que decir que hay algo de verdad. No, yo he renunciado, como bien lo refiere mi carta de renuncia, yo he renunciado por motivos estrictamente personales. Es más, en mi carta de renuncia le agradecido al señor ministro del Interior y a la señora presidenta de la República por la confianza depositada en un cargo tan sensible como es el ser jefe de gabinete de un ministerio del Interior que justamente vela por la seguridad de todos los ciudadanos. Entonces, yo ratifico y reafirmo mi posición. Y además, el tema, digamos, de esta supuesta compra de armas tampoco es así. Lo que se estaba viendo es un tema de trazabilidad de un decreto supremo que aún está en trámite y que está, digamos, siguiendo todos los procedimientos para que recién pueda autorizarse una compra. Expedimos en el gabinete de ciudades un memorándum simplemente haciendo unas recomendaciones que tendrán que seguirse y luego concluirán, asumo, con el procedimiento derivado. O usted renuncia porque ya no soporta la ineficiencia del ministro Torres. No, yo al ministro Torres más bien tengo que agradecerle la confianza que él depositó en mí. Yo vuelvo a reiterar, yo soy un profesional en el cual confiaron y renuncio por motivos estrictamente de mi índole personal. Perfecto. Ahora, doctor, entiendo y le agradezco la aclaración porque se ha estado diciendo demasiadas cosas. Pero antes de todo, por favor, me puede contestar. ¿Usted qué piensa del... usted también es abogado? Sí, correcto. ¿Qué piensa del Rolex? A ver, para empezar, como tú sabes, yo soy un abogado incluso procesalista y especializado en el tema del derecho penal. Yo creo, para empezar, que absolutamente toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia. Correcto. Todos, todos. ¿Y a la no autoincriminación? A la no autoincriminación. Y es más, si toda persona tiene derecho a que se le siga un debido proceso. Ya. El debido proceso implica que durante las etapas de todo el procedimiento estemos sometidos a etapas fiscales o etapas de investigación que cumplan esencialmente el tema de los plazos. Hace unos minutos escuchaba al doctor Padilla, que me parece un excelente profesional, que claramente establecía y definía, oye, si el Ministerio Público tiene la obligación de citarme con 72 horas, porque, ojo, lo establece la ley, lo establece la norma, toda persona tiene derecho a defenderse. Y si me citan de un día para otro, que acaso no hay fiscales para que puedan llevar a cabo una diligencia, no hay fiscales para que puedan llevar a cabo una discusión, toda persona tiene derecho a que se le cite con el tiempo razonable para poder estructurar una defensa adecuada. ¿Por qué? Porque recuerda, Milagros, sencillamente que con la diligencia, con las primeras disposiciones fiscales que se dan, es donde uno puede conocer como abogado la imputación. Correcto. Y sobre la imputación es que uno se defiende. Si a mí la imputación me la notifican 24 horas antes o 48 horas antes, yo no puedo ofrecer el derecho de defensa. Entonces, partamos de ahí. Yo creo que, finalmente, el doctor Mateo Castañeda, que es quien está ejerciendo la defensa de la señora presidenta, un reconocido... Mateo Castañeda ha sido fiscal, ¿no? Un reconocido abogado. Bueno, le puede decir, no muestres el reloj, no hay... Un reconocido abogado, entiendo que... ¿Piensa lo mismo que dice Padilla, el abogado que se acaba de ir? Yo lo que pienso... Que se presenta el reloj, se cae todo. No, lo que pasa es que yo lo que pienso y, digamos, en cuanto a lo que ha referido el doctor Padilla, es que todos tienen derecho al debido proceso y el solo hecho de una notificación extemporánea ya, de alguna u otra manera, vulnera esa garantía. Muy bien, muy bien. Entonces, solo la del estribo. Bueno, le muestran imágenes, imágenes de los relojes que usa la señora Dina Boluarte, las fotografías y Héctor Banquero dice, tiene el aspecto de ser un reloj Rolex, pero no puedo indicar si es original. ¿Qué tal? Y le muestran otro, por la foto es un reloj de marca Fossil, no es una réplica de Rolex, por consiguiente, no es Rolex. ¡Oh! Mañana todos los detalles de la declaración de banquero en este programa. Todos los detalles. Doctor, va a ser el ministro usted del Interior, porque eso también suena y resuena. Milagros. ¿Le gustaría ser el ministro del Interior? Particularmente te digo una cosa. Soy un profesional, creo que como muchos profesionales de nuestro país, dispuesto a servir a mi patria en cualquier momento que se pueda convocar, en cualquier circunstancia y en cualquier situación. Muy bien. Soy, y creo que eso es una obligación, no de cualquier persona, sino de todos los peruanos, que en cualquier momento que puedan ser convocados puedan acudir y servir al Perú. Muy bien, clarísimo. Bueno, tengo que terminar. Dina Ercilia no compró su Rolex en la casa banquero. ¿Dónde lo compró? Ah, ese es el misterio. Nos vemos mañana. Ahora es el turno del programa Beto a Saber. Hola, hola. Buenas noches. Yo soy Beto Ortiz, que empieza una nueva edición de Beto a Saber, la amenaza elegante. Hoy vamos a tener una extensa entrevista con uno de los hombres que mejor conoce a Dina Boluarte. Estoy hablando de Henry Shimabukuro, que nos concedió, ya lo dije, una conversación en la que nos cuenta con lujo de detalles cuál es la Dina que él conoció y cómo ha cambiado pelona, ¿no? Él la conoce muy bien y nos va a contar no solamente sus gustos de joyería, ¿no? O de vestidos de marca que acaba de estrenar, sino también rasgos de su personalidad, de sus orígenes, de su formación, de sus ambiciones, para que ustedes puedan conocer un poquito más a la señora que nos gobierna o pretende hacerlo. Pero comencemos con las diligencias del día de hoy, que como era de esperarse, se vieron frustradas por la propia presidenta. Yo no sé si ustedes, en su infinita inocencia y candor, tenían la esperanza de que Dina Boluarte se sentara, ¿no? Con el fiscal supremo y le dijera, muy bien, señor fiscal, acá estoy, estos son los Rolex, este me lo compré, este me lo regaló Oscorima, este me lo regaló Acuña, ¿no? No, eso no va a pasar, dejen de soñar. Y no va a pasar porque se queda sin presidencia. Entonces, el fiscal adjunto supremo, Hernán Mendoza, ha tenido que reconocer, amargamente, que la presidenta ha frustrado la diligencia, lo cual significa que, una vez más, no se está relojeando. Veamos. Sí debo manifestar que, por ejemplo, ante la inasistencia del día de ayer, que la señora concurra a exhibir los, al menos, tres relojes que habría usado, nosotros hemos acudido, personal fiscal, por orden del señor fiscal de la Nación, hemos acudido, hoy día, hasta su domicilio, para efectos de llevar adelante esa diligencia de exhibición, sea con ella o con una persona que ella designe. Sin embargo, hemos ido a su domicilio, hemos levantado el acta correspondiente, y no nos han abierto la puerta. Sin embargo, tampoco nos ha recibido. De ello hemos dejado constancia. De las demás acciones, son actos procesales que van a suceder como consecuencia de lo que ha ocurrido entre ayer y hoy día. Que entre las diligencias ordenadas estaban recibir la declaración de la señora Diner Silvia Boluarte Segarra, y también la exhibición de, al menos, tres de los relojes que estaban comprometidos en la investigación. Ambas diligencias se han visto frustradas por inconcurrencia de la señora Diner Silvia Boluarte Segarra, que tenía programado el día de ayer a las dos y treinta de la tarde, y el día de hoy a las nueve y treinta de la mañana. Estas diligencias, como le digo, debieron concretarse entre ayer y hoy. Sin embargo, se han visto postergadas por esas razones. Es lo que puede informar a su digna presidencia, señor congresista. Bueno, no sin cierta amargura, el fiscal Mendoza dio algunas declaraciones a la salida del Congreso, y bueno, dijo lo que era de esperarse, que la señora no se presentó, y que bueno, esta es una investigación reservada. Escuchemos. Beto, hay fallas técnicas, hay que mandar a corte. Hay fallas técnicas. ¿Hay que mandar a corte? Sí, hay que mandar a corte. ¿Pero si estamos empezando recién? Sí, 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 sí. Así es el fútbol. Bueno, no importa, felizmente Semana Santa, y muy poca gente nos ve. Vamos a la pausa. Beto a saber, llega gracias a... Cámbiate a Olimpo.bet y gana con nuestro bono de bienvenida. Tiro de esquina, se fue la luz en el estadio. ¡No! ¿Qué? ¿Tú te empiezas a apostar ni ese partido? Pero si apostar es más fácil que hacer un gol sin artigo. Tranquilo. Volvió la luz. Esta es la falla. No, seu signo, este va a ser un golazo. ¡Y la tapó! ¡La tapó! ¡La tapó! Terminó el partido. ¡Y encima te paga el toque! Juega y gana como los dioses en Olimpo.bet. A las 5 y 10, un día en el mall. Y minutos después de las 11, crónicas de impacto. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 10 y 30, Doctor Borda. A las 12 en punto. Willax Noticias, edición mediodía. A las 6 y 50, Willax Noticias, edición central. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver. Solo por Willax. Pasa un viernes santo en familia, con la programación especial que Willax tiene para ti. A las 10 de la mañana. El espíritu del Señor está sobre mí. Todos los capítulos de la Biblia. A las 6 y 10. Dios me mostraba qué hacer. Cuarto de guerra. A las 8 y 10. No todos los sueños son para todos los niños. El milagro de Tyson. Y a las 10. Los cristianos son enemigos del Estado. Ante todo son amigos míos. Santa Bárbara, Viernes Santo, solo por Willax. La casa no tiene fronteras. Crónicas de Impacto te muestra el lado más divertido de la noche. Donde cada historia es única y los relatos te dejarán sin aliento. Cuya profanación esconde una macabra explicación. Crónicas de Impacto. A partir de ahora, tus noches son diferentes. En Crónicas de Impacto. Solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En Configuración encuentra la opción de Buscar canales. Luego entras a Sintonización Automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe. Para ello, solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón Suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés. Con Willax.pe. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A la 1 y 50, amor y fuego. A las 4 y 10, tu mejor compra. A las 5 y 10, un día en el mall. Y minutos después de las 11, Crónicas de Impacto. Confirmado. Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 10 y 30, Dr. Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias Edición Mediodía. A las 6 y 50, Willax Noticias Edición Central. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver. Solo por Willax. Pasa un Viernes Santo en familia con la programación especial que Willax tiene para ti. A las 10 de la mañana. El Espíritu del Señor está sobre mí. Todos los capítulos de la Biblia. A las 6 y 10. Dios me mostraba qué hacer. Cuarto de Guerra. Mil disculpas por este interruptus. Parece que a la tecnología de punta de nuestro control maestro se le acabó el ron de quemar o el querosene. El Contralor Nelson Schach ha confirmado que la Contraloría ya inició el proceso de evaluación de los bienes de Boluarte. Veamos. Porque evidentemente, frente a todas las situaciones que han sucedido, frente a todas las denuncias periodísticas, evidentemente hay que volver a hacer esta evaluación. Y la Contraloría ya inició el proceso de recopilación y evaluación de las declaraciones juradas de ingresos de bienes y rentas de la señora Presidenta de la República. Investigación que ahorita ya está en ejecución. Eso empezó la semana pasada. Y de hecho, en este caso, se va a comprender todas las declaraciones desde febrero del 2022 a febrero del 2024. Obviamente, el caso que a todos nos ha conmocionado respecto del tema de los roles está metido ahí. ¿Qué es lo que ha pasado con la información contenida en estas declaraciones juradas? A todos nos ha conmocionado, dice el Contralor Shaq. Bueno, usted no lucía muy conmocionado al comienzo, Contralor Shaq. Porque yo recuerdo perfectamente que dijo que era un tema personal, ¿no? Que no había por qué hacer bolas, todo bien, ¿no? ¿Quién no tiene un Rolex? ¿Quién no se ha fumado un porrito? Tranquilos. Y ahora está conmocionado, claro, porque ya llevamos varias semanas en esta danza y no hay manera de aclararla. Entonces, ahora resulta que está conmocionado el señor Shaq. Muy bien, vamos a escuchar ahora la palabra de Henry Simabucuro. Como ustedes recordarán, nosotros en este programa, humildemente, sacamos a la luz a quien hasta ese momento, año 2021, ¿verdad? ¿22? Era un asesor o operador más o menos caleta, como lo tienen todos los gobiernos. Entonces, pues nosotros le pusimos un reflector y a pesar de que aquí hemos dicho que ha sido asesor de Pedro Castillo, él dice que no lo fue, dice que lo que sí fue es amigo de Boluarte. Ah, bastante distinto, ¿no? Y amigo de Boluarte desde los inicios, desde los primeros días, desde que la señora daba sus primeros pasitos en la política nacional. Bueno, la verdad es que la conoce muy bien. Yo creo que es la persona que la conoce mejor. Por lo menos, en los que han sido entrevistados en medios, Shimabucuro da muestras de ser el potencial biógrafo de Dina Boluarte. Vamos a escuchar esta primera parte, en la que nos da muchas luces sobre la personalidad de nuestra presidenta accidental. ¡Ya, que reviente el chupo, Dina B! Viene Sansón y todos los pinciteos. Claro, la entiendo. Gendry Augusto Shimabucuro Guevara ha decidido confesarse en Semana Santa. Quien fuera fiel apóstol de Dina Boluarte, no se guarda nada. Dice que nunca fue asesor en la sombra y que no se lava las manos como Pilatos. Que su calvario empezó al hacerse amigo de la ahora presidenta de la república. Cuando uno conoce a alguien, tiene una primera impresión. Claro, la vi como una luchadora social. Hablaba mucho que iba a trabajar por los niños, por la administración, por la educación. Se enfocó mucho en la educación. Hablaba que iba a trabajar para los más pobres, para los más necesitados y que haya una igualdad para todos. Pero todo eso fue una mentira, un engaño. Esta señora y el señor Shimabucuro fueron enviados al grupo de personas que me acompañaban en la caminata de la campaña. Yo los he tenido que retirar porque desde siempre supe, supimos que no eran personas y dones. Sí hubo el acercamiento que ella quiere negar, ¿no? O sea, entre tú y ella eran personajes cercanos. Por supuesto, mira, yo creo que ese asunto de mis declaraciones en todos los medios hubiese terminado en el momento que le preguntaron a ella cuando asumió la presidencia y le preguntaron por mí si lo conocía al señor Henry Shimabucuro. Ella hubiese dicho sí y yo no hubiese salido a los medios. Se negó. Pero ella agarró y dijo, no, nunca lo he visto ni lo conozco. Entonces, al negarme de esa manera, yo lo que salió es aclarar cómo es posible que no me conozca si la llevaba para todo lado de mi vehículo. No solo a ella, al señor, su hermano, Nicanor Boluarte. ¿Ese es tu auto? ¿En este auto? En este auto, sí, mamá. ¿Aquí lo llevaste? Aquí lo llevaba. Podemos ver, a ver. Por supuesto. Aquí lo llevaba. Caramba. Un Lexus 3.5 de alta gama. ¿Y qué te decía la señora Boluarte? Que el carro era hermoso, que algún día le gustaría tener un carro igual y yo le dije, llega el gobierno, todos los ministros tienen un carro parecido. ¿Ella iba atrás o iba contigo? No, iba adelante. ¿Como copilota? Ah, iba copilota. No le gustaba ir atrás. Decía que el asiento de adelante era mucho más cómodo, ¿no? Entonces iba adelante. Íbamos con mi carro a algún restaurante pequeño, tomábamos desayuno o almorzábamos juntos, organizábamos ambos con la señora Marisa Sánchez y de ahí nos íbamos a los eventos. ¿Quién pagaba esos desayunos? Siempre los pagaba yo. Incluso en una oportunidad cuando fuimos a Chimbote, nos fuimos Lima, Guaral, y en Guaral se hizo un pequeño evento y el que había organizado no tenía los recursos para hacer un almuerzo. La señora Dina Boluarte y la señora Marisa me dicen, ingeniero, me dicen, ¿podemos ir a algún lugar, restaurante, para invitarlos a almorzar a los compañeros y almorzar todos juntos antes de salir a Chimbote? Por supuesto, doctora. Nos fuimos al Warming. Ya, claro. Pidieron todos chicharrón con carapulcas y yo pagué la factura de todo. Eran muchísimas personas, incluyendo ella. Yo estuve sentado a su costado. En esa época ya Dina Boluarte tenía estos movimientos bancarios, que ahora lo sabemos por la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Ustedes sospechaban que...? Yo creo que no es su plata. ¿Por qué sospechas eso? Porque si no, ella lo hubiese utilizado. Dos, cuando estuvo en mi carro, en el interior, ella recibe una llamada del señor Cerró. Y la comienza a gritar, a llamarle la atención sobre unos depósitos de Western Union. Cerró a Dina. Correcto. Le llama la atención. Le comienza a alzar la voz y llamarle la atención, diciendo qué ha hecho. Y hablaba de Western Union. Entonces la señora trató de ser lo más breve posible y cortar el teléfono. Pero ya habíamos escuchado la señora Marisa, que estaba sentada detrás de la señora Dina Boluarte. Yo, que estaba a su costado como chofer. Y la oficial que estaba detrás de mí, que era la señora Ruth. Y en ese interín de la campaña, que es un día a día y se ven todo el rato y pasan horas de horas. La presidenta Boluarte tenía pareja, tenía un novio, tenía alguien que la acompañaba, ¿no? No. Siempre estábamos nosotros, el señor Víctor Torres o el señor, ¿cómo se llama? Su hermano. ¿Y cómo era la relación entre ella y su hermano, que ahora también es tan famoso como ella? Muy cercano. Su hermano coordinaba con quién se podía reunir después del evento, con qué persona. Eso lo organizaba él. Terminaba el evento y él era el que cuadraba la reunión con algunos, de repente, personas muy importantes o empresarios en Chimbote o en distintos lugares. ¿Tú recuerdas que en algún momento Dina puede haberse reunido con algunos empresarios que recibió algún apoyo económico? Bueno, fue en Cusco, ¿no? En Cusco cuando llegamos, y hay muchas personas testigos, la fueron a recoger en una camioneta, Hermes creo que es, una camioneta súper lujosa, color azul, en el techo abierto para que ella pueda llegar a Apurima, recibida por los apurimeños. Pero cuando estábamos por llegar, faltando unos 20 minutos, 30 minutos, la comitiva paró y le aconsejaron que se cambie de camioneta porque esa camioneta era demasiado lujosa. Pero luego nos percatamos que esa misma camioneta, de ese empresario minero, se reunió en el centro de Cusco cuando retornamos y tuvo una reunión muy privada porque todos salimos de la casa, o sea, nadie pudo ingresar a la casa de sus sobrinos. Solo se reunió ella con ese empresario en la casa de sus sobrinos, en un pasaje, una casa de tres pisos, dos pisos, color blanco. Es una casa que nosotros hemos mostrado y que tiene un ascensor, ¿no? Correcto, tiene un ascensor. Ambos viven en esta moderna casa de seis pisos, con ascensor de lujo incluido. Un moderno rascacielos que golpea la realidad de todos los vecinos de este pasaje, vecinos del pueblo de la zona de Huanchac, en Cusco. Shimabukuro dice que no pretende crucificar a nadie. Asegura, sin embargo, que si antes sospechaba del entorno de Boluarte, candidata, ahora no le quedan dudas del entorno de Boluarte, presidenta. La señora Dina Boluarte sí tiene asesores de la sombra. Su hermano, la señora Grica, el señor Víctor Torres, el señor Ugarte y muchas personas más. Señor Ugarte, ¿a quién te refieres? Edwin Ugarte. Correcto. Él es de extrema confianza también del señor Nicanor y del señor Víctor Torres. El señor Víctor Torres se le ha visto en algunos videos que él ingresa al IPD a ordenar. ¿Quién trabaja? ¿Quién ingresa? ¿Quién sale? No espera conseguir la gloria, solamente la absolución de las autoridades que lo investigan. Jura por todos los santos su inocencia y que jamás apoyó la campaña de Boluarte, esperando beneficiarse económicamente. Cuando termina la campaña y se gana, la señora Dina Boluarte nos convoca a todos. A todos, su hermano, Víctor Torres, Ugarte, Donaire, Marisa Sánchez, Henry Shimabukuro, Grica y muchas personas más. De este grupo que estamos aquí, que netamente ella iba a poner a cada uno en distintos ministerios. ¿Les ofrece? Sí. ¿Trabajo, digamos? Trabajo. Y yo lo rechacé delante de todas las personas. Hay testigos. ¿Y hubo otros personajes que sí aceptaron que Dina les dé algún puesto de trabajo? ¿Trabajo importante? Como le digo, yo lo dije a todo ese grupo ahí. Le di la mano, me despedí de la señora Dina Boluarte, salí del local de Bolivia, del local de la señora Grica Sayada, y me retiré. Y nunca más la volví a ver hasta enero del 2022. Se desconectó de Dina y su entorno. Meses después, en diciembre del 2021, recibió la llamada del golpista Pedro Castillo, quien le pidió que lo ayude a detectar quienes complotaban contra él dentro de Palacio de Gobierno. Boluarte era entonces vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Un día recibió una llamada. Yo estaba en el tercer piso de la oficina, recibió una llamada, y era la señora Dina Boluarte, histérica, muy... Alzó su voz muy fuerte y me dijo, ingeniero, soy Dina, soy la doctora Dina. Quiero saber si usted ha ingresado a mi oficina de la vicepresidencia y ha puesto dispositivo de escucha, de grabación. Porque a mí una fuente de aquí de Palacio me ha dicho que usted lo ha hecho. En la segunda parte de esta entrevista, el señor Shimabukuro recuerda cómo de pronto, de la noche a la mañana, Dina Boluarte comienza a negarlo, ¿no? Como Pedro a Jesús. Y recuerda también que conforme ella va avanzando en su carrera hacia el poder, ¿no? Silenciosa pero segura, desde que era candidata a la vicepresidencia, ministra de Inclusión Social, ¿no? Cuando, no nos olvidemos, juró solemnemente que si Pedro Castillo renunciaba o era vacado, ella se iba con él, ¿no? Pero nunca quiso firmar un documento que diera fe de este compromiso tan gaseoso, tan etéreo, que todos lo olvidamos. Y ella se puso feliz, su banda presidencial encima del vestido amarillo patita, patito, de marca Carolina. No Herrera, Carolina nomás. Veamos la segunda parte de esta entrevista de Ismael Tazaico. Estábamos caminando por el Salón Dorado y nos cruzamos con la señora Dina Boluarte. Le digo, ministra, muy buenos días. Bajó la mirada, no me saludó. El evangelio, según el apóstol Chimabucuro, no es tan sagrado. Eso sí, contiene abundantes detalles, datos y personajes que hoy mismo ostentan el poder público y también en las sombras. Cuenta que Dina Boluarte, al verlo trabajando con Pedro Castillo, empezó a ignorarlo. Cuando viajábamos en el avión, no me hablaba. La señora ministra, en el avión, al frente mío, no me dirigía la palabra. ¿Te negó como Pedro al Nazareno? Sí, yo siempre con mucho respeto, cada vez que la vi, nunca la hice a doctora, ni Dina, siempre, señora ministra, buenos días, buenas tardes. ¿Y por qué crees tú que de haber sido tu compañera de campaña, básicamente tu amiga, tu socia en la época de campaña, luego no quería saludarte, no te hablaba? Bueno, es que ella sabe la información que yo tengo del día a día que hemos pasado en la campaña y de algunos ofrecimientos que yo le transmita al presidente Castillo. Pensó que tú le ibas a contar lo que ella hacía en campaña. Correcto, tanto así que un día recibo una llamada. Yo estaba en el tercer piso de la oficina, recibo una llamada y era la señora Dina Boluarte, histérica, muy, alzó su voz muy fuerte y me dijo, Ingeniero, soy Dina, soy la doctora Dina, quiero saber si usted ha ingresado a mi oficina de la vicepresidencia y ha puesto dispositivo de escucha, de grabación, porque a mí una fuente de aquí de Palacio me ha dicho que usted lo ha hecho. Yo le digo, doctora Dina, disculpe, usted me está ofendiendo, o casi cuando usted ha estado dentro de mi vehículo yo la he grabado. El círculo cercano a Castillo, al cual pertenecía Chimabucuro, sospechaba que Dina los traicionaría en cualquier momento. Por su lado, ella estaba psicoseada, creía que Chimabucuro la estaba chuponeando. Me dijo, no sé, ingeniero, lo único que yo le puedo decir, si sale una grabación, un audio, de acá de mi oficina, yo le hago responsable a usted y yo lo voy a denunciar. Ahí se rompió el lazo de amistad. Se quebró por completo y esa grabación lo tiene la fiscalía. Cuando ella me amenaza. Pero tenía miedo de que la escucharan entonces. Correcto. ¿Por qué? ¿Y por qué alguien tendría miedo de que escuchen lo que habla? Porque en su oficina tenía reuniones secretas, clandestinas, con muchas personas, con el señor Beder Camacho, se reunían dos, tres horas. ¿Qué hace reunirse con su secretario general con la vicepresidencia y no con el presidente? Luego de reunirse con la señora Dina Boluarte, el señor Beder Camacho, a los minutos, salía de Palacio, por la puerta Perú que da hacia la pileta del Girón de la Unión, y se dirigía hasta el restaurante La Unión, donde ahí se reunía con el señor Nicanor Boluarte. Ya desde ese momento Nicanor aparecía en escena, ya estaba en la foto. Ya estaba rondeando Palacio, reuniéndose con muchas personas de Palacio, ya estaba en escena. Si al presidente lo vacan, yo me voy con el presidente. ¿Cómo lo voy a recordar? Incluso antes de septiembre, conversando con el presidente, le digo, presidente, ¿se acuerda cuando la señora Dina sale en el sur a decir, si lo vacan a Castillo, yo renuncio? Bueno, tomémosle la palabra, hagamos algo. Hay que hacer un documento donde ella firma y se compromete que si a usted lo vacan o lo destituyen en automático, ella renuncia. Estaban convencidos que su codicia era tan grande que no cumpliría lo que gritaba en calles y plazas. En un consejo del ministro se le presentó ese documento a ella. ¿Y qué dijo? ¿Qué pasó? Estaba el ministro Sala, Roberto Sánchez, todos los ministros. La señora Dina Boluarte miró el documento, leyó, lo aventó al medio de la mesa, se paró, lo miró al presidente fijamente a los ojos y se fue de la sala. Renunció. Nadie la votó, nadie la despidió. Renunció. Ahí es cuando ella deja el ministerio. Ahí es cuando ella deja el ministerio. ¿Por qué? Porque en ese documento decía, en el caso que lo vaquen al presidente Castillo, lo destituya, su puesto renunciaba en automático con ese documento. Dina se convertió un poco en el Judas de aquel grupo. Las Judas. Las Judas de aquel grupo. Correcto. ¿Y cuál era el comentario entre el resto? Porque claro, si alguien del grupo da esas señales de que, oye, no es leal en la... Se dieron cuenta que no era leal, pero eso venía de muchos meses atrás. Según Chimabucuro, Dina no habría planeado sola su abrupta llegada a la presidencia de la República. Al señor presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, se le entregaba sumas de 50 mil soles. Dichas sumas de dinero que eran entregadas directamente por el señor General Alvarado en el Palacio de Gobierno. Quien lo lleva a Marrufo a presentarlo al presidente Castillo, al señor Aníbal Torres, al señor Palací, es Dina Boluarte. Yo estuve presente. Mucho antes que el presidente lo conozca, fuimos a su casa del señor Aníbal Torres. Dos veces. Yo ingresaba a su casa. Puedo describir su sala. Todo. Ingresamos la señora Marisa Sánchez, la señora Dina Boluarte, se reunió con él en otro ambiente. Conversaron. Luego fuimos una segunda vez. Luego fuimos una tercera vez. En la tercera vez, la señora Dina Boluarte lo invita a presentarlo a Pedro Castillo Terrones en el local de Washington, donde el doctor Aníbal estaba en la vereda, parado, con el señor Palacín y otras personas más. Donde la señora Dina Boluarte dice, por favor, ordenen abajo al equipo de comando de Perú Libre, que lo deje ingresar porque lo voy a presentar al profesor Pedro Castillo. Y ingresa Aníbal Torres, el señor Palacín y otra persona más. Y adivinen quién más ingresa. ¿Quién más? El señor Marrufo. ¿Junto con Aníbal y con Palacín? Por supuesto, señores. Con Aníbal Torres. ¿Tú crees que Salatiel Marrufo puede haber dicho lo que dijo haciéndole un favorcito a Dina? Yo creo que sí. ¿Te acuerdas? ¿Se me hizo? Claro. Además, el mismo día que Castillo sale a hacer lo que hizo, Marrufo estaba en vivo en el Congreso, contándolo todo. Porque ya se habían hecho las coordinaciones. Dina se había reunido ya con muchos congresistas, con la gente de Fuerza Popular, con la señora Keiko. El plan estaba en marcha. En estos días santos, Henry Chimabucuro quiere hacer alarde de sinceridad. No le sorprenden las denuncias contra Dina Boluarte y su entorno. En enero del 2023, cuando ya iba a cumplir un mes de gobierno de esta señora, se contacta conmigo el señor Nicanor con el señor Víctor Torres. Dos personas muy allegadas a ella, donde me citan en la Javier Prado con San Luis, cerca a la casa del señor Nicanor Boluarte. Y la propuesta fue sencilla. Señor Chimabucuro, deje de atacar a Dina y yo le doy las facilidades en el IPD o en Cedapal. Porque Dina nos ha dado el manejo y el control total del IPD y Cedapal. Eso era un canje de favores, ¿no? Imagínese. Ilícito por donde se le viera. Cállate la boca, te doy algo y no declares en contra de mi hermana. ¿No? Claro, básicamente era eso. Eso. Bueno, en tus problemas legales hay llegada con la fiscal de la nación. ¿Cómo uno lo toma? O sea, me están tapando la boca. O sea, ¿en qué me van a ayudar con la fiscal de la nación? ¿Qué delito he cometido? Por más que tenga carpetas fiscales. Si yo sé, y en mi conciencia, que no he cometido delito, ¿por qué voy a aceptar ese chantaje? El propio Nicanor vino como mensajero de su hermana. Y el señor Víctor Torres. ¿Qué le dijiste? Estimado, a los criollos, váyanse al carajo. ¿Qué piensas de los Rolex de Dina? De los Rolex, estimado, imagínate. Yo la he visto con un reloj de plástico de 20 soles. Con un morral sucio, tejido a crochet, color verde o medio azul, creo. Y en la otra mano una pulsera que era un carmín o un hilito rojo. Y un anillo de fantasía, arete de fantasía. Y hoy en día la señora, todos sus dedos están cubiertos de anillos de oro con diamantes. Sus aretes. Pensemos todo ese oro, ¿cuánto sale? ¿Cuánto es el valor total? No solo de los relojes Rolex, de todos los accesorios de oro que carga hoy en día. ¿Ha cambiado Dina? Ha cambiado. Y como lo dije una vez, y me dijeron, ¿cuánto has cambiado pelona, no? Increíble. ¿Algunos cambian para bien? Otros cambian para el mal. ¿Y Dina ha cambiado? Ha cambiado para el mal. Se ha casado con la corrupción. Yo he asistido hace poco, el 7 de marzo, como testigo, en la carpeta 28-2023, donde la están investigando a la señora Dina Boluarte, al señor Víctor Torres, a varias personas allegadas a ella por lavado de activos. Y mi declaración es fundamental. ¿Has entregado pruebas? Hay pruebas, estimado. Hay pruebas, hay testimonios, hay más testigos. Yo creo que la señora, si no ha pagado por las muertes de los luchadores del sur que salieron a protestar, va a pagar por el delito que ha cometido de corrupción. Gracias, Henry. Gracias a ti, Simo. Gracias. Bueno, la verdad es que de todo lo que nos ha dicho Shimabukuro, lo más grave y lo más preocupante, es que Dina Boluarte haya sido la persona que llevó al entorno más íntimo de Pedro Castillo, nada menos que a Salatiel Marrufo. ¿Por qué? Porque Salatiel Marrufo ha sido el hombre clave en la gran corrupción de Pedro Castillo, esa gran corrupción que lo tiene ahora en la cárcel, y Salatiel Marrufo fue, si nos ponemos a ver en detalle, la persona que hizo posible que Dina Boluarte llegara a la presidencia. Porque, si bien es cierto, todos aplaudimos y felicitamos este operativo combinado de Ministerio Público y Congreso de la República que permitió que Marrufo hablara el día en que se votaba la vacancia en el Congreso, no podemos hacernos los ciegos ante el hecho absolutamente incontestable de que Salatiel Marrufo, con su testimonio, no solamente estaba trayéndose abajo a Pedro Castillo, sino también allanándole el camino a Dina Boluarte. Entonces, hay que poner mucha atención en el testimonio de Shimabukuro, porque todo indica que no hemos conocido ni siquiera la punta del iceberg todavía. Shimabukuro tiene mucho más que contar sobre cuáles son las verdaderas intenciones de la señora Boluarte, para qué quería llegar al poder, para qué quería hacerse de la presidencia, y estamos teniendo algunas trágicas evidencias en los últimos días. Ya nos queda claro para qué. Muy bien, nosotros la semana antepasada, ¿verdad? O pasada, ya no me acuerdo. La semana pasada, mostramos aquí, con pruebas, que la señora Romina Mela, reportera de IDL Reporteros, subordinada del periodista Gustavo Gorriti, era algo así como la mandadera del fiscal de la nación, Pablo Sánchez. Ella se ha tardado mucho en responder. En IDL deben haber tenido sendas, reuniones, cónclaves, consultas, para saber qué responder. La primera reacción de Romina Mela, de su jefe Gorriti, de IDL Reporteros, y de toda la cofradía caviar de esta ciudad virreinal, fue hacerse los locos, que es lo que siempre hacen. Cuando no saben qué decir, hacen de cuenta que no pasó nada. Se hacen los bobos, hablan de otro tema, ponen en titulares cualquier otra cosa, hasta que más o menos tienen ordenado lo que van a salir a decir. En este caso, una separata, como de 20 páginas, que ella debe haber escrito con ayuda de todos sus jefes, para tratar de decir que aquí hemos llevado a cabo una campaña de desinformación, porque somos prensa lumpen, y porque estamos interesados en la impunidad de los acusados por corrupción. Bueno, vamos a contestarle con calma, pero por alusión le hemos dado la palabra primero al abogado Humberto Abanto, que fue nuestra fuente de información, como bien ha descubierto brillantemente Romina Mela, no sé cómo se ha dado cuenta, de que nuestra fuente de información era el abogado Humberto Abanto, probablemente porque lo teníamos sentado aquí, y le preguntamos cómo consiguió la información. Eso debe haber ayudado a que descubran que él era la fuente. Escuchemos a Humberto Abanto responderle a IDL Reporteros. Adelante. O sea, si no hubiera, si no existiera IDL Reporteros, el Ministerio Público peruano no podría coordinar nada con el Ministerio Público Federal Brasileño. Yo creo que la sola explicación, por disparatada, enredada y agresiva, demuestra que les ha dolido que se ponga en evidencia que lo que había aquí era una trama extraña de entrelazamiento entre una organización no gubernamental y un órgano constitucionalmente autónomo como el Ministerio Público. Aquí se trata de ocultar la verdad y decir qué es desinformación. No es ninguna desinformación. Es decir, una versión que no la pueden probar, desinformación es insultar a las personas que llevan la información, desinformación es atacar al medio de comunicación que propala la información válida. Así que así de sencillo. Lo que ha quedado claro ante la opinión pública es que hubo este tipo de situaciones y ahora, como no tienen cómo explicarlas, la respuesta es vamos a insultarlos a todos. El material fue valorado por el Poder Judicial Brasileño y esa valoración se dio en las sanciones que se impusieron a Dalañol y a Moro, tal como lo reconoce el propio mensaje de la señora Mela. Entonces, ¿cómo va a decir que es prueba ilegal? Ahora ellos, los grandes divulgadores de interceptaciones telefónicas, resultan ser los que se rasgan las vestiduras porque se trae información que ha sido empleada por el Poder Judicial Brasileño justamente para poner en evidencia que lo que hubo fue una torsión total de las reglas del derecho para incriminar personas. Sí, pues, es que cuando uno lee ese post se da cuenta de que hay gente que no puede decir la verdad ni siquiera cuando se equivoca. Supongo que a este grupo de interés del que ellos hablan se apoderó de la mente de la señora Mela y le hizo hacer esto. Porque aquí lo único que hemos hecho es dar cuenta de algo que la señora Mela hizo. Eso es todo. No, no es un post, es un grito de dolor. Les ha dolido quedar en evidencia. Sí, claro que les ha dolido. Se han escaldado severamente y la verdad es que Romina Mela podría haber respondido unas simples preguntas para darle a su público la información que necesita sobre la información que ellos mismos han propalado. Por ejemplo, ¿ha dicho en algún momento la señora Mela que la información es falsa? ¿Ha dicho en algún momento la señora Romina Mela o Gustavo Borritti o los periodistas o reporteros de IDL que la información que hemos mostrado aquí es falsa? Esos chats son fraguados, son mentira, los hemos inventado nosotros que somos tan malévolos y tan lumpen. No, no los hemos inventado nosotros. Son reales. Y ella en su separata de respuesta lo reconoce. Esa es información verdadera, es información veraz. Entonces, es tan difícil responder sí o no a un grupo de preguntas que permitirían que el público supiera si Romina Mela era o no la mandadera del fiscal de la nación. Porque ella se queja de que la hayamos llamado operadora política. Ella se queja de que la hayamos llamado relacionista pública. Ella se lamenta de que la nombremos asistente en la sombra o mandadera. Pero en ningún momento proporciona algún elemento de juicio para desmentirlo. Porque en esa conversación que ella califica como la natural relación entre un periodista y su fuente, en esa conversación ella no está siendo de periodista. Ella está llevando y trayendo. Ella está siendo una correveidile, está siendo un chasqui, una mensajera. Y por eso le decimos mandadera. Porque está comunicándose con el fiscal de Brasil Delta Andalañol para hacerle llegar mensajes de Pablo Sánchez. Hacerle llegar encargos de Gustavo Gorriti. Porque Pablo Sánchez y Gustavo Gorriti que son viejos zorros son tan cobardes que usan a esta señora para enviar los mensajes y para tratar de recabar la información que necesitan. No tienen los pantalones de hacerlo ellos mismos. Porque Gustavo Gorriti o Pablo Sánchez pudieron perfectamente haber levantado un teléfono y preguntado directamente con su voz, con su nombre y apellido. Pero no. Lo hicieron de manera subrepticia. Usaron a esta señora que por supuesto estuvo feliz de ser usada porque es la multipremiada Romina Mela como huachafamente la llama el señor Ángel Páez que es otro insigne miembro de esta cofradía. Ángel Páez de la República hoy ha opinado sobre el tema. ¿No? Entonces ¿podría decirnos si tenía o no tenía un escritorio en la fiscalía la señora Romina Mela? No. No responde a esa simple pregunta. Podría decirnos si estaba comunicándose con Deltan Dalañol de parte de Pablo Sánchez por encargo de Pablo Sánchez? No. No responde a esa pregunta. Lo estaba haciendo por encargo de Gustavo Gorriti. No responde a esa pregunta. ¿Escribió o no escribió a nombre de Pablo Sánchez para invitar a Deltan Dalañol a un evento o a un encuentro de fiscales bla bla bla? ¿Esa es la tarea de un periodista? No señora Mela. Usted de periodismo no sabe ni Mela. Porque la verdad los periodistas nos comunicamos con Dios y con el diablo para conseguir información y nada más. Y así como ustedes fueron tan severos a la hora que un periodista pasó esos límites y se convirtió en traficante de influencias, usted está haciendo lo mismo. Porque no es su tarea llevar los encargos de Pablo Sánchez a un fiscal brasileño. Esa no es una tarea de recojo de información. Y finalmente, el moribundo señor Gorriti, el señor agónico que vimos, trémulo, pálido, ¿no? con su gorrito y su frazadita y poco menos que una venoclisis y una silla de ruedas entrevistado de manera bastante vergonzosa por su amiguita Rosa María Palacios, ese señor ¿nos podría aclarar si fue él quien ordenó el cerco contra Alan García? Que esa es la única pregunta que le estamos reiterando hace meses. Porque eso es lo que ha declarado Jaime Villanueva, asistente y mano derecha de la fiscal de la Nación Patricia Benavides. Y sobre eso se callan en todos los idiomas. Sobre eso ni mu. No hay nada que decir. Entonces simplemente en vez de insultar como dice el doctor Abanto en vez de decirnos que somos lumpen y somos agresivos y somos desinformadores como si las palabras de esta señora nos importaran un pepino deberían simplemente aclarar qué favor le debía Gustavo Gorriti al fiscal Vela al que con tanta presión han conseguido volver a colocar en su trono de principito ¿qué favor le debía? ¿estuvo a cargo Gorriti sí o no del cerco Alan García? Y finalmente ¿por qué no allanaron IDL señora Mela? ¿usted lo sabe? ¿o se lo puede preguntar de nuestra parte a Pablo Sánchez? porque siendo fiscal interino cuando destituyen a Patricia Benavides se ordena un allanamiento de su oficina señora Mela usted que se cree tan acrisolada y tan decente la fiscalía le iba a allanar la oficina le iba a allanar la redacción ¿y quién lo impidió? una llamada de Gustavo Gorriti entonces ¿quién tiene aquí cosas que explicar? ¿los malévolos periodistas de Willa que trabajan al servicio de Erasmo Wong ¿no? que somos lumpen y somos desinformadores y somos fake news ¿o ustedes que manejan la fiscalía como si fuera su chacra ¿quién tiene que explicarle cosas al país? ¿nosotros o ustedes? muy bien vamos ahora con el caso del ministro de Energía Minas Rómulo Mucho a quien nosotros denunciamos aquí porque contrató a una amiguita y le paga órdenes de servicio de 40 mil soles y le paga viajes a Canadá y le manda el vehículo oficial para que la recojan finalmente muy al estilo de los caviares Rómulo Mucho rompió su silencio porque no tenía la menor idea de qué decir y ahora nos dice que la contratación de su amiga Rosa Sánchez es porque ella habla su inglés estoy citando textualmente un ministro de Estado que es exitoso empresario minero y que está ahora muy interesado por el litio debería hablar inglés ¿no? pero bueno digamos que no es un requisito indispensable para ser ministro de Estado en el Perú le paga 40 mil soles a la señora Rosa Sánchez solamente porque habla su inglés o porque según propia declaración se queda hasta altas horas de la noche trabajando en la oficina escuchemos receptividad y relación habla su inglés por lo tanto pues este para mí es un digamos un elemento que me ayuda en mi gestión ¿no? los servicios que presta son cuáles exactamente exactamente me asiste a mí porque yo tengo que clasificar información ella transcribe inmediatamente las entrevistas que yo tengo con los empresarios inclusive ella entiende inglés entonces la verdad que ¿qué puedo decir? yo trabajo con ella desde el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú donde he sido presidente he sido directivo pero usted sabe que en el Estado es diferente porque hay reglas hay que definir exactamente cuál es su función pero existe la ley según la ley según la ley sí está según la ley una orden de servicio una orden de servicio ¿qué grados universitarios tiene la señora Sánchez? ella tiene estudios inconclusos de administración de empresas en la UCIL pero tiene bastos posgrados en Gérez en Centrum aquí está su en realidad tiene otro otro aspecto que se ha cuestionado es el aspecto del derecho al uso de autos oficiales de la parte de ella ¿le corresponde por su estatuto laboral? ¿cómo? el uso de automóviles oficiales del ministerio eso fue circunstancialmente porque queda hasta tarde como yo yo me quedo con todo mi equipo por lo menos hasta las nueve a veces hasta las diez de la noche ¿no? entonces por seguridad no lo dispuse yo lo dispuso el secretario general yo no sabía ¿no? es que para que lo lleve lo deja de su casa y lo recoja temprano también al día siguiente fue creo dos días ¿no? y justo ese día le han estado haciendo seguimiento pero sabemos que la información obviamente ha salido del mismo ministerio ¿no? por supuesto que la información ha salido del mismo ministerio porque los trabajadores del ministerio están hartos de ministros corruptos hartos y qué bueno que haya salido la información que significa que todavía hay trabajadores honestos en el sector público señor mucho pero de verdad sus explicaciones son patéticas ¿sabe? usted no está explicando absolutamente nada habla su inglés y entonces se queda hasta tarde y yo no yo no di la orden pero otro dio la orden de que un vehículo oficial le espere porque era tarde no no convence no convence porque usted ha firmado órdenes de servicio por 40 mil soles señor Romulo Mucho y 40 mil soles es una suma que excede al sueldo del presidente de la república y para ganar ese sueldo la señora Rosa Sánchez tendría que hablar no solamente inglés sino también francés italiano esperanto chino tailandés y 40 idiomas más y aún así no llega no cuadra no hay un sueldo en el estado de 40 mil soles para una persona que habla su inglés así que está usted en serios problemas y le deseo suerte con la interpelación el procurador general Javier Pacheco también ha mostrado su preocupación ante este caso de la empleada favorita de mucho y asegura que hay elementos de convicción para denunciarlo el delito de denunciación incompatible el verbo rector es favorecer así mismo un tercero y en este caso se hace una orden de servicio por un monto de 40 mil soles digamos lo que presume la investigación de el programa del periodista Beto Ortiz es que aquí se ha este digamos hay un monto de 40 mil soles claro que se va a ejecutar en tres meses y diez días en tres meses y diez días luego dice aquí que se deben practicar actos de investigación ahora son amigos o sea aquí hay una una sospecha razonable aparentemente de que lo que fuerza la contratación recién estrenado el señor mucho como ministro es esta relación próxima y cercana adicionalmente a ello se ha verificado que existe un vehículo que aparentemente habría estado asignado a la señora y que la recoge de su domicilio y en este caso bueno no voy a decir la dirección no no pero hemos verificado que las imágenes de este programa efectivamente es el lugar y es la calle donde la señora ha colocado que que vive no entonces ya van dos elementos de convicción en este caso cuando hemos nosotros revisado en Zunedu lamentablemente no encontramos ningún título escrito a favor de la señora que es otro elemento de convicción el cual tiene que ser revisado en ese sentido ya hay suficientes elementos para que se abra una investigación realmente lamentable el señor Romulo mucho a quien conocemos pretendía ser presidente de este país en el año 2015 lo entrevistamos en otro canal y él estaba seguro que podía ser presidente de la república nosotros no lo estamos tanto si quieres jugar y apostar por tu equipo favorito juega y gana como los dioses en olimpo.bet la única casa de apuestas sin rollover regístrate y recibe 35 soles sin rollover por tu primera recarga de 10 ya lo sabes juega y gana en olimpo.bet y cobra más rápido que un rayo gracias olimpo.bet nos vamos a la pausa esto es Beto a saber a las 8 y 10 no todos los sueños son para todos los niños el milagro de Tyson y a las 10 los cristianos son enemigos del estado ante todo son amigos míos santa bárbara viernes santo solo por willax crónicas de impacto te muestra el lado más divertido de la noche donde cada historia es única y los relatos te dejarán sin aliento cuya profanación esconde una macabra explicación crónicas de impacto a partir de ahora tus noches son diferentes en crónicas de impacto solo por willax si nos ves en la tdt te contamos que en willax estamos trabajando en traerte la mejor señal por eso para seguir disfrutando de nuestra programación tendrás que volver a sintonizar tu tv para ello sigue estos simples pasos entra al menú de tu televisor en configuración encuentra la opción de buscar canales luego entras a sintonización automática y listo willax comprometidos para darte siempre lo mejor mantente al día del acontecer nacional e internacional con willax.p para ello solo debes suscribirte a nuestra página web dando click en el botón suscribirme y listo política actualidad deportes lo mejor del espectáculo y mucho más estés donde estés con willax.p de lunes a viernes willax lo tiene todo a la una y cincuenta amor y fuego a las cuatro y diez tu mejor compra a las cinco y diez un día en el mall y minutos después de las once crónicas de impacto confirmado willax lo tiene todo de lunes a viernes willax lo tiene todo a las diez y treinta doctor borda a las doce en punto willax noticias edición mediodía a las seis y cincuenta willax noticias edición central consejos actualidad y todo lo que quieres ver solo por willax pasa un viernes santo en familia con la programación especial que willax tiene para ti a las diez de la mañana el espíritu del señor está sobre mí todos los capítulos de la biblia a las seis y diez dios me mostraba que hacer cuarto de guerra a las ocho y diez no todos los sueños son para todos los niños el milagro de tyson y a las diez los cristianos son enemigos del estado ante todo son amigos míos santa bárbara viernes santo solo por willax crónicas de impacto te muestra el lado más divertido de la noche donde cada historia es única y los relatos te dejarán sin aliento cuya profanación esconde una macabra explicación crónicas de impacto a partir de ahora tus noches son diferentes en crónicas de impacto solo por willax si nos ves en la tdt te contamos que en willax estamos trabajando en traerte la mejor señal por eso para seguir disfrutando de nuestra programación tendrás que volver a sintonizar tu tv para ello sigue estos simples pasos entra al menú de tu televisor en configuración en configuración encuentra la opción de buscar canales luego entras a sintonización automática y listo willax cámbiate a olimpo.bed y gana con nuestro bono de bienvenida con el calor del verano nuestros perritos están más expuestos a pulgas y garrapatas por eso la solución es atrevia que los protege hasta por 3 meses de las molestas pulgas garrapatas y ácaros ya lo sabes dog lover la suma de protección más cariño por tu perrito es igual a atrevia síguenos en las redes como atreviapets bien y vamos ahora con otra denuncia Sadia Segovia Boluarte es el nombre de una sobrina de la presidenta Dina Boluarte que oh sorpresa ha ganado contratos con el estado desde que su tía llegó al poder ha ganado ya más de 100 mil soles no solamente por tener la suerte de ser la tía de la presidenta vamos a conocer los detalles de esta denuncia en el reportaje de Diego Pachas adelante la sobrina de la presidente Sadia Segovia Boluarte ha ganado contratos con el estado desde que Dina llegó al poder en el 2021 con su tía en el ejecutivo Segovia Boluarte ha ganado más de 100 mil soles por órdenes de servicio cuando está prohibida de hacerlo según la normativa legal Sadia es la hija de Vilma Boluarte Segarra la hermana mayor de Nicanor Irina también nacida en Apurímac este año Sadia postuló a una convocatoria de la Diris Limasur para el puesto de psicóloga en el centro materno infantil José Carlos Mariátegui ubicado en Villa María del Triunfo y con un sueldo de 5 mil soles la señora Segovia Boluarte obtuvo por supuesto el mayor puntaje una de las psicólogas que postuló al mismo puesto que Shadia nos narró sobre las preguntas insólitas que le hizo el comité de Diris Limasur al momento de entrevistarla la entrevista específicamente ha estado sacada de los pelos en realidad porque por ejemplo nos han venido preguntas nada que ver con la carrera ha sido como verdaderamente volar cabeza ¿Qué tiene que ver el número de estrellas de una bandera o cuántos corazones tiene un animal para elegir a una psicóloga? Lo extraño y suele pasar mucho en las famosas entrevistas personales en el estado que son subjetivas pero en ese caso tienen que haberse dado cuenta que podría haber un conflicto de interés serio porque estamos hablando del primer mandatario de un país En el puntaje de calificación de los postulantes la sobrina de Dina obtuvo una nota sospechosamente sobresaliente en la famosa entrevista personal entrevista entrevista personal 1 Shady Asegovia Buluarte puntaje 85 2 Manlou Zeta Lobón puntaje 60 3 Jacqueline Gamarra puntaje 60 puntaje final Shady Asegovia Buluarte puntaje 83 resultado final adjudica Sheila Chumbile la directora de Diris Limazur cayó en contradicciones cuando le consultamos sobre la participación de la sobrina en dicha convocatoria usted me sorprende cuando hay una convocatoria acá lo veo un comité en ningún momento hemos tenido conocimiento si la señora o señorita es familiar o no es familiar el apellido puede coincidir con muchas personas mi apellido es Chumbile yo puedo tener alguien que coincida con mi apellido doctora el comité se encarga de filtrar eso ya en un primer momento Chumbile afirma que nunca tuvo conocimiento de la participación de Shadia en la convocatoria luego de eso hace una revelación insólita hice mis investigaciones después de la convocatoria que pasó pregunto yo al convité entonces me dicen la señora ha trabajado antes también en Dirisur entonces si es que ha trabajado antes ya podían saber que era sobrina de la presidenta y se pudo decir que no postule ella ha trabajado antes puede ser hace un año puede ser hace un año Dina ya era autor ya era ministra y luego era presidenta doctora ya se sabía eso no debió haber postulado ese es el problema no se le puede negar postular a nadie en el 2022 cuando Dina Buluarte ya era ministra de estado Shadia Segovia Buluarte emitió tres órdenes de servicio a Diris Lima Sur con un total de 24 mil soles salí y empecé a preguntar todos nuestros colegas y todos los compañeros han salido así recontra preocupados porque realmente tuvieron las mismas preguntas entonces más algunos los últimos dijeron pues no que las preguntas las sacaban de internet en la segunda guerra mundial que inventó la imprenta que inventó el teléfono que el río más grande o sea yo me he presentado a muchas convocatorias a muchas entrevistas jamás 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 de los jamáses me han hecho una pregunta así recontra descabellada otro dato curioso es que Sheila Chumbile conoció al ministro de salud César Vázquez en las aulas de la universidad Pedro Ruiz Gallo ambos eran estudiantes de medicina cuando Vázquez asumió la cartera designó a su amiga Chumbile como directora general de la Diris Lima Sur buscamos a Shadia Segovia en su casa en San Juan de Miraflores pero no nos dio la cara lo que sí nos da temor es de repente meternos en esa situación porque incluso desde las cabezas superiores se sabía que ya había pues no su nombre a dedo uno se prepara y dice pues no voy a investigar cómo está la organización de la Diris por ejemplo quién es la directora en este caso son obstetra pero al investigar en internet se ve se verifica de que por ejemplo ella ha tenido denuncia por malversación de fondos en el CIS esta es la clase de funcionarios que administra la salud pública en este país contrataciones a dedo entrevistas ridículas y total desprecio por los usuarios del sistema de salud bueno una denuncia más para la colección nos queda poquito tiempo así que quiero anunciarle a mis amigos de Ayacucho que desde mañana estaremos con el equipo de Beto a saber allá no solamente en las festividades religiosas sino también en las profanas como la fiesta sagrada semanas antes es Ayacucho y Ayacucho es fiesta sagrada va a estar Rombay va a estar Sarangabanera va a estar Mauricio Mesones y vamos a estar nosotros por supuesto así que cuando vean esta pañoleta ya saben que se trata del equipo de Beto a saber en Ayacucho en Ayacucho allá nos vemos tenemos que irnos tenía que responderle a Antauru Mala ¿no? ¿queda tiempo? no, no necesito como 25 minutos para responderle a Hello Kitty pero ya será en el programa de mañana o de pasado sepa Dios tu cuerpo necesita generar colágeno y no consumirlo porque cuando lo hace lo toma como cualquier alimento y luego lo elimina por eso existe BioSil que reactiva las células de tu organismo para que produzca su propio colágeno de manera natural encuentra BioSil en todas las cadenas de farmacias nos vamos feliz semana santa chau ah viene con butters chau Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenido a Con Rolex. Ya, como ustedes comprenderán, ya el tema de los Rolex ya es la broma de todos los taxistas, es la broma de los abogados. Llega Andy Carrión, le pregunto a Andy, a ver cuál es tu reloj para ver si eres abogado o gánster. Ya Carrión tiene vergüenza, ya no se ponen los relojes. Carlos Paredes es un hombre de múltiples enamoradas, todas ellas muy mayores, ha tenido que guardar todos los relojes que le ha regalado en su extensa vida y llegó luego. Y esa broma del reloj que se te lo dio tu yugardad y que se te lo dio la tía, que se le enamoraba. Esa es la broma de todo el mundo en el Perú. Bueno, broma para todos nosotros, pero no para la Presidenta de la República. Ahorita lo vamos a conversar. Pero a ver, el que está más feliz de todos los peruanos el día de hoy, está más feliz que los jugadores de la Selección y que la padula, es Belabarba, porque hoy día lo han repuesto. Y él evidentemente está más que feliz porque lo han restituido. Pero es probable que lo puedan volver a suspender, ese tipo de cosas. Pero ¿cuál es el punto con Belabarba? Yo soy de los que piensa, hay mucha gente que lo suspenda, bueno, si merecía o no ser suspendido, sí seguro. Yo creo que a él no le convenía regresar. Porque el caso de Lava Jato se está cayendo. Ya se los hemos explicado y en las próximas semanas vamos a dar cuenta de más temas. Porque Drogos y Sima Web Day, que eran las fuentes de los famosos chats y de los, perdón, mails y codinomes, son pruebas que se han invalidado en Brasil. Y el caso se le va a caer en la cabeza a este tipo. Evidentemente los caviares y él mismo está feliz y tal, al margen de que vuelve a cobrar su platita. Pero es un tipo que le va a pasar mal, porque el caso de Lava Jato es una estafa jurídica. No voy a abundar en el tema con el doctor Enrique Carrión, que nos acompaña ahora. Pero regresando a Con Rolex, miren el papelón de hoy, ¿no? El día de hoy, los representantes de la Fiscalía han sido atendidos esta mañana por personal del despacho presidencial, el que recibió una notificación dirigida a la presidenta Dina Boluarte. También han ido a su casa y al despacho. Entonces han recibido la notificación con respecto a la investigación de los roles. Todos los ministros que han hecho papelones, de hecho sandeses, entendiendo el significado de la palabra sandez como una tontería, de que si la persigue porque es mujer, que todos confíen en ella, una persona que está presto a esclarecer algo tan ridículo como la propiedad o inclusive la posesión de reloj en el supuesto que habría sido prestado, lo soluciona de inmediato. No se corre a las declaraciones, no se corre a las notificaciones, no dice reciban pero no estoy, no dice reciban pero cambia la fecha. Está evadiendo la responsabilidad. Y eso ahorita lo vamos a leer en un comunicado de la Fiscalía. Le va a salir carísimo. Si ustedes me preguntan, yo creo que todos los relojes son, todos, todos los relojes son firmes. Y seguramente Mateo Castañeda, que es un gado muy casurro, irá a conseguir los relojes Bamba para la exhibición que ahorita le vamos a comentar. El hecho es que hay un comunicado de Dina mencionando que no asistió a la diligencia de la Fiscalía por tener una agenda recargada. Yo no entiendo qué cosa más importante que su decencia. No hay nada, absolutamente nada de lo que ha hecho, que ha hecho cosas bastante intrascendentes. Pueden ser más importantes, pero ella misma valora su decencia como una cuestión secundaria frente a una agenda mamarrachenta que ha tenido. El tema es que la Fiscalía ha hecho este comunicado, y esto sí ya le voy a pedir la opinión a cualquiera de mis dos invitados. Doctor Carrión, ¿cómo está Andy? Buenas noches. Muy buenas noches, Filipe. Gracias por la invitación. Carlito, ¿cuál de tus múltiples enamoradas te ha regalado eso? El doctor Carrión ha venido sin reloj, y no sé si dan cuenta lo que ha hecho el doctor Carrión. Ha puesto y echó a la de la canga. No, maestro. Para que digan que yo soy abogado, no abogánster. ¿Marcarían de tu reloj? Movado, un relojito de 200 dólares. Está bien. Bueno, en esa época tu enamorada era muca, porque ahora tienes enamorada millonaria. Esa broca... Andy, ¿por qué te ha puesto así? Porque quiere demostrar que tú puedes venir sin reloj. Por supuesto. Que tú no eres abogado, que atarantas con el bobo. De ninguna manera. Como los que se presentan en el pueblo de Milagro Leiva. Cago, achafo, ya que Milagro Leiva, por Dios santo. Pero, en fin. Gemelo, se pone en flor. Mira, esto sí es grave. Acá hablemos un poco más en serio. El comunicado de la Fiscalía está firmado por el Fiscal de la Nación, que es la persona encargada de investigar, sí, solo sí, a la Presidenta de la República. Y en su acápice 3, que es el trascendente, dice, visto, el escrito de fecha 26 de marzo, presentado por la defensa de la investigada Dina Boluarte, que lleva en su mía solicito de reprogramación de diligencias. Y, atendiendo, ¿qué dice Juan Carlos Villena Campana en el punto 4? Con lo anterior, pretende la defensa que la convocatoria a la investigada Dina Sila Boluarte para las diligencias de exhibición y declaración indagatoria se programen después de dos semanas, siendo su pretexto, pretexto, dice, recargada agenda, entre comillas. Sin embargo, no justifica si aquella inspección, entre comillas, y entrega, entre comillas, en ejercicio de funciones como mandataria, estuvieron programadas con anterioridad a la citación del Ministerio Público. Y, principalmente, si su presencia en aquellos eventos es necesaria e indispensable, ¿cómo? Para estar por encima de su responsabilidad ante el llamado de la autoridad fiscal. Y acá la cosa se complica. Lo cual es un claro indicador de rebeldía y no hace más que retardar el resultado de la investigación. Andy. Mira, Philip, esta es una situación realmente compleja y los términos que utiliza el fiscal de la Nación para referirse a estos actos dilatorios, y yo diría hasta obstruccionista, se configuran en el término que usa, ¿no? Es indicador de rebeldía. Y es poco usual, Philip, de que un fiscal de la Nación se refiere en términos tan duros a la conducta procesal que despliega un investigado o una investigada, más aún si lo hace un fiscal de la Nación. Así es que yo creo que lo que aquí está haciendo el fiscal es simplemente advertir de las conductas claramente dilatorias y obstruccionistas que está desplegando. ¿Por qué? Porque puede tener una consecuencia respecto a las diligencias posteriores que pueda solicitar en atención a estas conductas. A ver, acá te interrumpo, Carlos. Mateo Castañeda, Segovia, que es el abogado, es un tipo muy competente, Mateo, no vamos a discutir eso. Dice, señor de la fiscal de la Nación, en representación de Inersilia, solicito la reprogramación de la siguiente diligencia, diligencia de exhibición de los tres relojes para el martes 26 de marzo. A esto se refería, a las 2 y 30 PM. Dos, declaración indagatoria de Inersilia Oluarte para el 27 de marzo a las 9 y media. Necesitas dos semanas para decirme que tu novado es un novado de 200 cocos que te regaló tu enamorada de la universidad. ¿Dos semanas estás enamorado? No, Fili, mira. Tres. Al margen del tema procesal, y Mateo Castañeda ha estado del otro lado mucho tiempo, ha sido fiscal provincial, fiscal superior, conoce los entre hijos del Ministerio Público, está la responsabilidad política de la presidenta. Recuerda que ella producía la denuncia, primero dijo que era una pieza de antaño, hoy ha salido el dueño de la casa banquero a decir que la señora Dina Boloarte no está entre sus clientes, nunca ha comprado un reloj, por lo menos ahí. Y se le complican las cosas, ¿no? Pero ella dijo, yo le voy a responder al Ministerio Público. Y cuando el Ministerio Público la cita, maniobras dilatorias. ¿Eso qué quiere decir? Lo que tú anticipabas, como una teoría. Están buscando alguna coartada, están tratando de hacer control de daños, porque ya han sido muy ineficientes a la hora de comunicar qué es lo que estaba pasando. Si ella había comprado, alguien la había regalado, por qué. O estaba simplemente en posesión del reloj. Se lo prestaba, ¿no? Sí, pero han salido cuatro, pues. Sí, y pueden salir muchos más, porque... Pero, perdón, como te decía, hay cuatro visibles ya. O sea, los otros doce relojes pueden ser inclusive hasta más caros. Yo te hablaba hace un ratito. Hay relojes que para acá son desconocidos, ¿no? Te puedo decir, un reloj Chopard, que son los que usa Cristina Fernández de Kirchner, que es un reloj que parece de fantasía, que tiene unos diamantitos que dan vuelta. Te cuesta 250 mil dólares. Un reloj Jacob & Company cuesta 250 mil dólares. Claro. Hay relojes de plástico, como los que usa Cristiano Ronaldo, 200 mil dólares. El problema es que todo esto es especulación y la broma con los camaroros, con tus patas. O sea, es la broma. Pero esto no es broma frente a un fiscal. ¿Y cuál es el punto? El ministro, Adrián Sen, al meter su cuchara, para hablar en términos sencillos, ha dicho que el carro que se compró, ¿no es cierto?, lo compró cuando no era vicepresidente. Con sus ahorros. ¿Cómo ahorró 26 mil dólares y ganaba 3 mil 500? Y todavía se pone a decir el señor, mira, la carta que le envía, la fiscalía le pide a él, como presidente del Consejo de Ministros, que diga dos cosas. Que diga, ¿cuáles son los ingresos de cuando fue ministra y cuál es su ingreso como presidente a los viáticos? Y le pide, dame la foto oficial de los eventos de sal en los relojes. No le pide más. Ahora el contralor dice, buscan desbalance patrimonial en declaraciones juradas de la Boluarte. Ya la contraloría. Pero el club Apurimac, y acá la embarra también el señor Adelancé, que es abogado como tú, dijo, esto es normal en los clubes que Andy Carrión, que es de Huancayo, del club Huancayo, tenga su cuenta a nombre de Carrión. Carlos Paredes, que es Chiclayano, tiene su cuenta. Mentira. ¿Por qué? Porque ha salido el club Apurimac y ha dicho dos cosas. Rechazamos en forma categórica, manifestando nuestra extrañeza y desilindamos en forma absoluta frente a situaciones y conductas impropias que desmerecen a los fines institucionales de nuestro club respecto a versiones aparecidas y publicadas en medio de comunicación escrita, televisiva y otros que implican a nuestra institución en actividades totalmente ajenas a nada. Un denominador común, Philip, tanto de los delitos de enriquecimiento ilícito como también del delito de lavado de activos, se circunscriben al desbalance patrimonial. Y eso es naturalmente un elemento que en este caso ya es complicado para la presidenta justificar no solamente el balance patrimonial, sino de dónde obtuvo, por ejemplo, estos objetos. Pero hay un tema y que tú acabas de mostrar vinculado al club Apurimac, la naturalidad con que Adrián señala de que las cuentas personales sirven para fiabilizar los bienes o fondos obtenidos de una institución como un club. Eso no es cierto, Philip. Las cuentas de una persona jurídica tienen que aperturarse a nombre de la persona jurídica como tal. Pero además, en ese momento, la señora era la funcionaria, Carlos, de quien casi quieras, no soy peligro antiguo con la gente que tiene quinto nivel en el Estado, de la RENIE. Por supuesto. Y lo que dice el club, el club departamental Apurimac en su AKPT-3 dice, tomará en forma pronta y oportuna acciones y medidas disciplinarias previstas y reguladas por la ley en nuestros estatutos. O sea, fácil la suspenden del club Apurimac entre el día de hoy y el día de la diligencia. Pero hay un tema, yo diría, mucho más grave que incluso tiene consecuencias penales. Cuando uno utiliza fondos de una persona jurídica en cuentas personales, a fines distintos a la estructura o finalidad propia de la persona jurídica, se podría configurar el delito de fraude en la administración de personas jurídicas. Y debemos entender que ya hay una investigación por lavado, otra investigación por enriquecimiento e incorporar el delito de fraude justificaría un delito previo para también seguir apuntando El carro que compra el contado, Carlos, 25 a Cocoroco, le van a imputar enriquecimiento ilícito. Sí, claro. Como tú dices, ya era funcionaria pública, jefa de la oficina de RENIE en Surco, pero además lo que está haciendo Adrián Sen es normalizar primero la informalidad, porque esa cuenta mancomunada que había abierto con parte de la directiva del club Apurimac, un señor ahí, recibía aportes pequeños, pero varios mensuales, que han llegado a sumar casi un millón de soles en varios años. Y eso quiere decir que no tenían una cuenta a nombre del club departamental Apurimac. Que dicho sea de paso, la señora también recuerda que hizo tráfico de influencias. Eso lo salvo Tárola. ¿No? ¿Cómo lo extraña Tárola, dicho sea de paso? Con el alcalde de Lima, estaba aprobado, y había una acusación constitucional sobre eso, y la salvan a última hora, porque ella estaba pidiendo que la municipalidad provincial reabra un restaurante que funcionaba dentro del club Apurimac. En esa época, Carlos, refrescala a la gente, funcionaban a todo vapor los dinámicos del centro y los tiranos del centro. Por supuesto, ella abrió una cuenta mancomunada para pagar. Tienen nueve cuentas. ¿Cuál es la torpeza de cualquier funcionario? Los funcionarios públicos que están viendo y quieren entrar a la política. Tu funcionario público, Andy, tienes que saber perfectamente que cualquier dinero que te encuentran extra, es robo. Así la carga de la prueba se invierte. ¿No es cierto? A efectos del delito de enriquecimiento ilícito, como tú señalas, la carga de la prueba se traslada al investigado. Es por eso que así la presidenta Ina Oluar te decía guardar silencio, no dar ninguna explicación de dónde han provenido estos relojes, no puede hacer lo mismo evadiendo su responsabilidad de justificar ese patrimonio. El carro que ha comprado también tiene un código. Lo ha comprado en donde quieras que lo ha comprado. Entonces, el problema de ella, que era del tamaño de tres relojes, se convirtió en cuatro, se convirtió en catorce, se convirtió en carro, en el desbalance, y en algo que es mucho peor, pelearse con un fiscal de la nación que te está dando calificaciones que son insumos para la vacancia. Porque te está diciendo que eres una persona rebelde y que retarda. La única palabrita que falta es que obstruye la justicia. Mira, y eso nos demuestra la supina ignorancia de una señora que es abogada, hasta donde sabemos. Mira, funcionaria pública abriendo nueve, once cuentas, sin darse cuenta que además ese dinero se le va a imputar como enriquecimiento ilícito. Y no solo eso, compra una camioneta cash. ¿Quién compra una camioneta cash? Por lo menos Igris Bazán hizo la finta de pedirse un crédito hipotecario a diez años para pagar el 30% de su departamento. Ella no, cash. Y eso ahora en las notarías no te permite, todo tiene que estar bancarizado. Vas a comprar y te dicen cuál es la fuente de este dinero y además firmas una declaración jurada que se va a la UIF. ¿No es cierto? Por eso que UIF le ha levantado todo y ha encontrado clarísimamente que ahí hay cosas que no se explican. Y por eso que Enrique Cimiento Ilícito está cantado la señora funcionaria pública. Además, para que la gente sepa, Andy nos puede ayudar porque es abogado. Cuando uno mueve más de cinco mil dólares en el banco, vas a depositar cinco mil, correcto, vas a depositar cinco mil, ocho mil, nueve mil, diez mil, te pregunta en el banco de qué se trata y tú dices verbalmente, ¿no? De mis ahorros. Ah, ok, te saca una hojita. En ese momento en el banco te saca una hojita. De tus ahorros. Declaración jurada. Correcto. En el caso, cuando tú vas a comprar un carro cash a la BMW, a donde tú quieras, si tú vas a la caja y en la caja llamas a tu sectorista del banco, el que tú quieras, y le dices, te afiera la caja, el tipo entra, ¿no es cierto? Entra la plata a la caja, ¿no es cierto? Y ellos de inmediato reportan eso a la UIF, al oficial de incumplimiento de ese banco. Te van a dar el carro, no hay ningún problema. Te va a dar una carta del banco y te dicen, igualititito, en la puerta, en la caja del banco, de la concesionaria o en casa banquero, no te van a sacar el papelito como te lo sacan en el banco. Pero no te van a llamar, Andy. No, te van a llamar. No te van a decir que lo firmen. Y de hecho, ese último informe que ha publicado un dominical o un diario el domingo pasado respecto al reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera, tiene que ver con el sistema de prevención del lavado de activos. Y además de ello, recordemos de que ese reporte viene del 2016 al 2022. Y yo creo que el aspecto medular de esta investigación última, que está dirigida al delito de enriquecimiento ilícito, tiene más bien más patrimonio que justificar con todos los Rolex y demás movimientos que la etapa previa. Y además un punto importante, el contralor a veces parece que no ejerce bien su función, que ante la presión ha tenido que ceder y decir que en efecto tenía que declarar en sus declaraciones formales los ingresos, no individualmente, pero al menos el patrimonio que ostentaba. Ahora ha señalado que se le va a investigar. Y recién a nivel de la ley lo tomó en serio. Tú tienes la mente, con respecto, la mente criminal porque tú eres abogado. Entonces cuando tú eres abogado penalista tienes que pensar como criminal. Carlos y yo somos malpensados profesionales. Tenemos siempre que dudar de todo lo que te dicen todos los políticos, todos mienten y todos roban. Eso está metido en nuestra cabeza. Solo que no lo decimos y no lo probamos porque no somos idiotas, nos quererían todo el día. Pero acá hay un tema. El impeachment político no requiere del check de todos los Andes Carrió. Es decir, es una opinión de 130 galifardos que de repente son más sinvergüenzas que... y la voltean, como voltearon a PPK, como voltearon a Vizcarra, como voltearon a Castillo. Antes de ver la nota simplemente les digo, aquellos que creen que los congresistas no van a votar por la vacancia porque se van a su casa, olvidan que el presidente del Congreso va a ser el presidente del Perú. Soto. Soto es Acuña. Y que queda de presidente del Congreso, si pasaba o mañana la vota, Valdemar Cerrón. Lo único que hacen la semana siguiente es hacer una ley de amnistía congresal. Ellos y murió la flor. Eso lo dejo picando para que me lo respondan luego que hagamos la nota. ¿Les parece? Se ha iniciado diligencias preliminares por el plazo de 60 días. La única persona investigada es la señora Dina Ercilia Boluarte Segarra. No estamos investigando a otras personas que no sean... que no sea ella. Todo indica que la presidenta Dina Boluarte no quiere colaborar con la Fiscalía. Nosotros hemos acudido, personal fiscal, por orden del señor fiscal de la Nación, hemos acudido hoy día hasta su domicilio para efectos de llevar adelante esa diligencia de exhibición, sea con ella o con una persona que ella designe. Sin embargo, hemos ido a su domicilio, hemos levantado el acta correspondiente y no nos han abierto la puerta. Y es que el fiscal supremo Hernán Mendoza dijo, ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, que Dina Boluarte no cumplió con asistir a las diligencias programadas ayer y hoy para rendir su declaración y mostrar sus costosos Rolex. Ambas diligencias se han visto frustradas por inconcurrencia de la señora Dina Ercilia Boluarte Segarra, que tenía programado el día de ayer a las 2 y 30 de la tarde y el día de hoy a las 9 y 30 de la mañana. Pero hay más. El fiscal también señaló que miembros de la fiscalía fueron a la casa de Boluarte y a Palacio de Gobierno, pero en ambos lugares no fueron recibidos. Tras la presentación del fiscal, la defensa de la presidenta envió un comunicado pidiendo reprogramar las diligencias por el caso Rolex. Solicito una reprogramación de las siguientes diligencias. Uno, diligencia de exhibición de los tres relojes para el martes 26 de marzo de 2024 a las 2 y 30 de la tarde. Dos, declaración indagatoria de Dina Ercilia Boluarte Segarra para el 27 de marzo de 2024 a las 9 y 30 de la mañana. Al parecer, Dina Boluarte no quiere colaborar con la justicia que le imputa el presunto delito de enriquecimiento ilícito. El fiscal de la nación, Juan Carlos Villena, calificó de rebeldía el pedido de la defensa de la presidenta de reprogramar las diligencias. Con lo anterior, pretende la defensa que la convocatoria a la investigada Dina Ercilia Boluarte Segarra para las diligencias de exhibición y declaración indagatoria se programen después de dos semanas, siendo su pretexto recargada agenda. Por su parte, el contralor Nelson Scha, quien también se presentó ante la comisión de fiscalización, dijo que abrió una investigación a Boluarte por el caso Rolex y aseguró que inició una revisión de las declaraciones juradas de la presidenta hasta febrero de este año. Pero es evidente que todos los funcionarios públicos tenemos un deber de transparentar, no solamente nuestro patrimonio, sino aclarar cualquier situación que ponga en duda un acto de transparencia. Y con mayor razón, la señora presidenta, yo espero que en los próximos, en el caso, cuando se toque la comunicación que le tenga que hacer la contraloría, se pueda efectuar sin mayores dilaciones. El contralor recordó que anteriormente evaluó un total de 14 declaraciones juradas de Boluarte, donde encontró una serie de impedimentos para contratar con el Estado que tiene su hermano Nicanor Boluarte y su cuñado. Pero eso no es todo. El contralor también dijo que Boluarte, siendo ministra de Estado, intervino en la gestión del club departamental Apurimac. Cuando un funcionario público no declara de manera completa su patrimonio, tiene de todas maneras una falta administrativa producto de la omisión. Pero esa falta administrativa puede convertirse también en un problema penal, ¿no? En el caso de que se demuestre que hay un desbalance, un indicio de desbalance patrimonial. Lo cierto es que mientras la presidenta pide reprogramar las diligencias, desde el Congreso, la bancada de cambio democrático ya impulsa una segunda moción de vacancia en su contra. Realmente, y lamentando la forma como la señora presidenta evita dar cuenta de sus actos, nuestra bancada, cambio democrático junto a Puerto Rico, está preparando la presentación de la segunda moción de vacancia. Así estamos, sumergidos en la incertidumbre política por el silencio de la presidenta en relación a sus benditos Rolex. Saludos, te manda salud Lucho Iberico, uno de tus padrinos, es un grande periodismo nacional, galán de galán, es rey de reyes, y me dice, me dice, off the record, me dice Lucho, ya que ché, mi querido Lucho. Y tiene razón, no quería Serrón, sino Arturo Alegría, primer vicepresidente del Congreso de Fuerza Popular. Claro, entonces, miren la foto. Se reemplazó a Nano. Claro, o sea, en la foto estaría Acuña en la presidencia y Keiko en la presidencia del Congreso. Entonces, el fujicerronismo, como dicen. Ya, 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 la pelota está dando botes. Te pregunto a ti políticamente, oye, ¿se dan la amnistía que quieran para los niños, para todo el mundo? Y convoca sus elecciones. Dina que no esté tan segura. El presidente interino, que sería el presidente del Congreso que asume, solo tiene una función, es convocar a elecciones. Y el proceso electoral en el Perú, por lo menos, dura, solo, cuando la OMP echa a andar la máquina de la elección, nueve meses, de acuerdo a ley. A eso suman en la convocatoria. Mira, seis meses para convocar y ahí para dar la fecha, nueve. Faltan dos años y pico para que termine el mandato presidencial. Podría calzar. Hay gente que me dice acá, desconociendo algo que es una tristísima verdad, que serían unos sinvergüenzas, que cómo se van a dar una ley de amnistía para los niños. ¿Lo pueden hacer o no lo pueden hacer? Por supuesto, es perfectamente posible, Fili. No hay ningún inconveniente ni impedimento legal. Aquí también estamos hablando de la fuerza de los votos. Y si estamos haciendo cálculos de que podrían sobrepasar los votos mínimos para ello, no hay ningún impedimento. A ver, todos los niños y todos los mochazueldos te dicen en televisión que hay una que te dice que ella ha hecho préstamos, otra que te dice que es mentira. Fuera de la foto, les voy a contar lo que hacen estos años. Van y buscan a su Andy Carreón. Entran caminando donde Andy Carreón, les llevan todos los papeles. Andy Carreón los mira, los lee, ven al día siguiente. Andy Carreón factúa sus 5, 8, 9, 10 mil, 15 mil dólares por arriba o por abajo de la mesa, ese es su problema. Y les dices, estás frito, te van a meter preso. Porque cuando alguien, repito, tú eres oncólogo de vocación, el barajo es que eres abogado y eres presidente de hecho penal, tú vas y le dices. No, 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 te vas a meter preso. El diagnóstico es lo principal dentro de la casa. Cuando termine tu mandato, te va a acusar y te vas a ir preso. La Cordero Yontay va a ir presa, como fue preso el Baikel Urtecho. Porque es un delito robarte la plata y los demás. Todos los que han traficado influencias, todos los niños, con todos los kilos de prueba. Una vez que deja de ser congresista, ese mismo día vendrás a la maquinaria y ya no tienes poder. Entonces, ellos qué cosa quieren hacer. Ahora con poder, porque tienen el poder de los votos, son como 50 y tanto. Se ponen su amnistía. Serán sinvergüenzas. Ahora, pero hay un factor político que también hay que tenerlo en cuenta. La reacción de la gente. Si pasan el umbral, ¿no?, de la desfachatez, puede haber una reacción de las calles también. Hay que decirlo. Claro, pero estos son, a ver, no tiene vergüenza. O sea, nosotros somos gente normal que si hacemos algo malo nos da vergüenza, nos jaleteamos, nos sombramos. O sea, estos tipos siguen saliendo de televisión y se les hurran en la vaina. No, el cinismo, este, los favor botones. No importa San Pau que ha pedido helicóptero, mamá, no les importa. Van al Congreso. ¿Acaso no has visto todas las congresistas? Ahora se hacen las cejas, se hacen el voto, se hacen el pelo. No todas las que llegaron pobres, ahora están vestidas. Todos van en 4x4, que es una guachafería tener 4x4 pira al Congreso, ¿no?, porque hay hueco, ya no hay en el centro del mismo. No les importa. No, como la otra congresista que ha comprado un departamento, lo denunciamos en contracorriente, y debe 45 mil dólares a un empresario extranjero para vergüenza. Congresista de la República. Ah, la agüero. La agüero. Imagínate. A la congresista, güero, tú le metes un bazucazo en la cara, rebote y cae en la bazucazo. No, no le importa. Lo que yo estoy diciendo ahorita, no les importa. Hasta que termine su mandato, ahí le van a llorar a Andy Carreón. ¿Entienden? Porque van a haber como 52 que se van al bote. Hasta donde sabemos. Hasta donde sabemos. Van a hacer una bancada bien grande en Ancón, ¿no?, Piedras Gordas o... Y se van a ir presos. Vamos a ir a la causa. Siempre es que tenía el erudit a la mano, fabricado en el peruco la reconocida fórmula alemana de Deutsche Farbe. Al arquero de República Dominicana, que es íntimo amigo acá de Franquito Valves. Todos sus muaretones se le echó adentro del arco, ¿no? Ese arquero volaba adentro del arco, decía congresista. Irudit, contragolpe, mató más actón de eficacia hasta la capa más profunda y recóndete de la piel, reduciendo el tiempo de recuperación. Irudit, tenlo a la mano. Está haciendo memoria a quién le regaló. ¿Cuál de sus enamoradas le regaló el músico? ¿Cómo? ¿Qué marca es? Movado. Movado. Sí, movado, sí, tocó. Está comenzando. Vamos a la pausa, regresamos. Floril Smart Gamer, alivia el enrojecimiento producido por el uso frecuente de celulares, computadoras y videojuegos. En esta vuelta al colegio, usa Floril Smart Gamer. Prometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.p. Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés. Con Willax.p. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A la 1 y 50, amor y fuego. A las 4 y 10, tu mejor compra. A las 5 y 10, un día en el mall. Y minutos después de las 11, crónicas de impacto. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 10 y 30, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias Edición Mediodía. A las 6 y 50, Willax Noticias Edición Central. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver. Solo por Willax. Pasa un Viernes Santo en familia con la programación especial que Willax tiene para ti. A las 10 de la mañana. El espíritu del Señor está sobre mí. Todos los capítulos de la Biblia. A las 6 y 10. Dios me mostraba qué hacer. Cuarto de guerra. A las 8 y 10. No todos los sueños son para todos los niños. El milagro de Tyson. Y a las 10. Los cristianos son enemigos del Estado. Ante todo son amigos míos. Santa Bárbara. Viernes Santo. Solo por Willax. La salsa no tiene fronteras. Crónicas de Impacto te muestra el lado más divertido de la noche. Donde cada historia es única. Y los relatos te dejarán sin aliento. Cuya profanación esconde una macabra explicación. Crónicas de Impacto. A partir de ahora, tus noches son diferentes. En Crónicas de Impacto. Solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.p. Para ello, solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés. Con Willax.p. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A la 1 y 50, amor y fuego. A las 4 y 10, tu mejor compra. A las 5 y 10, un día en el mall. Y minutos después de las 11, Crónicas de Impacto. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 10 y 30, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias Edición Mediodía. A las 6 y 50, Willax Noticias Edición Central. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver. Solo por Willax. Pasa un Viernes Santo en familia, con la programación especial que Willax tiene para ti. A las 10 de la mañana. El espíritu del Señor está sobre mí. Todos los capítulos de la Biblia. A las 6 y 10. Dios me mostraba qué hacer. Cuarto de guerra. A las 8 y 10. No todos los sueños son para todos los niños. El milagro de Tyson. Y a las 10. Los cristianos son enemigos del Estado. Ante todo son amigos míos. Santa Bárbara. Viernes Santo. Solo por Willax. La salsa no tiene fronteras. Crónicas del Pacto te muestra el lado más divertido de la noche. Donde cada historia es única y los relatos te dejarán sin aliento. Cuya profanación esconde una macabra explicación. Crónicas del Pacto. A partir de ahora tus noches son diferentes. En Crónicas del Pacto. Solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación. Sordera, escuchas una cosa por otra, subes el volumen de PBO Radio, la radio con fe o de Willax Televisión. Audifon tiene la solución para tu problema. Tenemos tecnología alemana. Enseñamos audífonos personalizados hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva. En Audifon nos caracterizamos por tener especialistas capacitados para darte el mejor servicio. Fabricamos prótesis auditivas 3D y listos en 48 horas. Audifon está en Lima y en las principales ciudades del país. Cita San Luis 83 402 173. Experimenta la libertad de una muy buena audición con Audifon. Dicho sea de paso, por más de 35 años, Rocker ha sido sinónimo de higiene en el sector salud. Con presencia de 100 de cada 100 hospitales del Perú. 100% de los hospitales peruanos utilizan los fabulosos productos Rocker. Los profesionales de la salud confían en los productos Rocker para garantizar un ambiente seguro y saludable. Respaldados por cuatro certificaciones ISO y la certificación de buenas prácticas médicas, se han posicionado como la opción más completa y confiable en el rubro a nivel nacional y regional. Cada envase de Rocker encontrarás innovación y en cada gota salud. Únete a la revolución de la bioseguridad con Rocker y descubre que son la elección número uno del cuidado de la salud. Hay una situación, señores, que ha complicado más aún a Dina Boluarte. Primero, que si fue el señor Acuña el que regaló, que si fue el señor Oscorino, que si fue el señor Argote el otro. Así ha sido porque, quien sea, cualquier funcionario público que le regala algo a la primera mandataria, que es jefa de Estado, presidente del Poder Ejecutivo, cualquier funcionario público que maneja fondos del Estado, al regalarle eso, ya comete delito de confusión, de colusión, perdón. No es por él, y ese es uno de los motivos, Fili, por el cual la Fiscalía de la Nación requirió al primer ministro, dentro de estos requerimientos que tú has leído, que le envíen precisamente la directiva del manejo de regalos de la presidencia de la República. Y es por ello que la presidenta va a tener, si es que arguye que son regalos, señalar del por qué no incluyó dentro de su declaración ello como regalos. No, pero si ha sido, cualquiera de estos presidentes regionales o alcaldes que han recibido fondos, transferencias, Acuña, que tú eres el papá del Perú y yo soy la madre del Perú. Papá de la libertad y yo soy la madre del Perú. Pero si ha dado plata para un hospital y el pata en agradecimiento del R. Lauren Locke, se van a la cana los dos. Mira, si fueros Corima, hay un cruce de información que le delegaron luego, le llevaron fondos de 100 millones para la construcción, entiendo, de un hospital. Pero con Acuña no se dedica. Y bueno, habría que ver, pero esos tratos de favores, esos intercambios, también se dan dentro de la administración pública y con más regularidad. Y eso podría significar un pacto colusorio de cara a beneficiarse. La gente dice, no, es que Acuña tiene plata. No, pues tú no le puedes dar una naturaleza a la presidenta. Es como si le estuvieses dando una coima. Porque le estás dando algo de altísimo valor y ella te está dando una transferencia de millones para hacer un hospital, para hacer, no sé... Mira, en el caso de Wilfredo Corima, que es el presidente regional de Ayacucho, que dicho sea de paso, la presidenta ha estado visitando mucho esa región, ahí es donde se produce el incidente, la jalada de cabello, ¿no? Él ha recibido, como dice Andy, una transferencia de 100 millones de soles de un presupuesto total de 365 para construir un gran complejo deportivo en su región y ha anunciado la primera piedra precisamente en presencia de Dina Boluarte. Bueno, en Chalhuanca, en donde Targote, ella ha nacido ahí en Chalhuanca. Por supuesto. Entonces, sí es negocio para un gobernador sin escrúpulos, invertir 14, 15 mil, 18 mil dólares en un Rolex, porque luego va a recibir 100 millones de soles que él va a administrar y ya sabemos cómo lo administra, ¿no es cierto? Por último, la gente, te manda saludos acá a mi tío que ha dicho que me he visto con Echandía, Lucho Iberico. Si eres abogado, o sea, tú dices, ¿cómo puede haber cometido esa burrada y recibir el rol? Bueno, si cuando era gerente de Renier se abrió nueve cuentas y después agarró plata a Purima, si siendo funcionaria pública, después quiso ser candidata, acuérdense que es candidata fallida al Congreso, y después es candidata a la vicepresidencia, ¿cómo se le ocurrió aceptarle a Cerrón abrir una cuenta en donde aportantes, que eran a la hora de la hora empleados de Cerrón o... Los dinámicos del centro, básicamente. Le daban plata para pagar una administración. Cualquier cosa que entre a una cuenta tuya es enriquecimiento ilícito. Entonces, una persona que ha cometido ese error, sí podría haber recibido tan libérrimamente, tan torpemente, un cargo... Aquí hay dos agravantes, Filipe. El primero, que en el sistema de prevención del lavado de activos se identifican a las personas políticamente expuestas. Estas personas tienen una vigilancia y supervisión adicional y sobre todo una obligación también adicional de transparencia, no solamente frente a los fondos que manejan, sino también frente a los regalos. Eso para comenzar. Y un segundo punto, frente a la hipótesis que estamos manejando de que sea alguien que le ha regalado los Rolex a la presidenta, tenemos al frente a Oscorima, que no es cualquier gobernador regional, sino que ha sido investigado por delitos de corrupción. Es más, fue condenado en alguna oportunidad... Te sazono la cuestión, te la sazono. El cuaderno famoso de ocurrencia, que acá un compañero me dice, oye, Filipe, el cuaderno... Ponte allá, vamos a hacer una derivada, ¿no?, para ponerle sazón a la noche. Si el cuaderno de ocurrencia dice, desayuno Oscorima, desayuno César Acuña, desayuno Argote. Mira, y no solo eso, Filipe, este domingo pasado Oscorima ha dado una entrevista a un canal de televisión, ha mostrado orondo un reloj idéntico al que se identificó como el primer Rolex de la presidenta. Y cuando uno consulta las visitas oficiales a Palacio, al día siguiente de la denuncia periodística, Oscorima estuvo muy temprano tratando de hacer control de daño, no sé. Y ahora la Casa Banquero se está pronunciando oficialmente y ha dicho que la señora no es clienta y entonces se abren otros problemas penales para la presidenta, porque si lo trajo de contrabando, ¿cómo entró? Lo cierto es que está usándolos. Vuelvo y repito, como decía Juvenal Silva, el tema político es la apreciación, la valoración personal de cada uno o en bancada de los líderes del Congreso. Lo que a ti te parece decente, a él le parece una indecencia, o viceversa, no son responsables por sus votos. Si la pueden bancar estas notas... Necesitan 87 votos, nada más, punto. ¿Tú crees que Acuña no va a querer tener a uno de sus pinkis en Palacio de Gobierno nueve meses? Que todos los congresistas de Keiko, que nunca han hecho un lobby en su vida, no van a querer tener la presidencia del Congreso. Ahí la dejo picando nomás, veamos la mano. Dos millones de soles, nos faltan 60 milloncitos nomás. Entre tantos nombres que se han barajado, el del gobernador de Ayacucho parece ser el que cobra mayor fuerza. Me encanta el Rolex, y repito, antes de ser autoridad regional, he tenido Rolex, he usado Rolex. Alfredo Oscorima no solo ha aceptado ser un amante de los Rolex, sino que también confesó ser cliente asiduo de la única tienda en Perú que las importa. La última vez que estuvo ahí fue el año pasado, para recoger, según él, un reloj del mismo modelo que se vio usando a Dina Boluarte por aquellas fechas. El reloj que yo adquirí el año pasado, mitad de año, por allí aproximadamente, no me acuerdo, pero lo hice para regalar a una familiar muy querida. De Ceros Corima, el auspiciador Dina Boluarte, en cuanto a Rolex se refiere, ¿cuál habría sido el motivo que lo habría llevado a dar semejantes obsequios? ¿Será acaso la razón los 100 millones de soles que desembolsó el Ejecutivo al gobierno regional de Ayacucho para la construcción de un estadio? Vamos a escuchar a nuestra máxima autoridad, nuestra primera presidenta, a la mujer que está apostando por nuestro pueblo, a la mujer que está dando su vida por el desarrollo de los más pobres de nuestro país. Esto último, lo de los 100 millones de soles, es lo que hace levantar la ceja a más de uno. Señora presidenta, su presencia nos fortalece, nos anima a seguir trabajando por nuestro pueblo. En una coincidencia bastante, por decirlo menos, curiosa, Wilfredo Oskorima visitó Palacio de Gobierno el 14 de marzo, apenas dos horas después de que se emitió el primer reportaje que develaba los Rolex Tedina. Nueve días después de esa, más que conveniente, reunión entre el gobernador regional de Ayacucho y la presidenta, se publicó en el diario oficial El Peruano el decreto de urgencia a través del cual se dispuso el desembolso de 100 millones de soles para la región Ayacucho para la construcción de un estadio en Huamanga. Simpáticas, pues, coincidencias. Y el estadio ayacuchano para los bolivarianos de próximo año, ministro de Economía. Sin estadio, ¿dónde hacemos los bolivarianos? Tenemos que trabajar por este estadio, querido ministro de Economía, por favor. En total, en el portal de visitas del despacho presidencial se registraron nueve visitas de Oscorima a Dina Boluarte. La última de esas visitas fue justamente el día en que se publicó sobre la colección de relojes de Boluarte Cegarra. Esto es una patraña de personas malas que quieren hacerle daño a la presidenta de la República. Yo no tengo nada que ver absolutamente en este tema. Los 100 millones obtenidos para su región gracias a la firma de Dina, las nueve visitas a Palacio de Gobierno y tener la misma afición por los Rolex que la presidenta no son las únicas razones por las cuales Wilfredo Escorima es sospechoso. El gobernador ha dicho que le faltan millones. Pues tiene los 86 millones. En el 2011, en el dame que te doy se van presos por si acaso los dos porque la vacancia presidencial también puede ser vacancia gubernamental. También los vacan. El presidente regional, sí, el consejo regional podría pedir su vacancia. Y además, el tipo este, a mí me pasaba, no sé a ti si te pasaba esto con Castillo, a veces lo escuchabas decir a Castillo tal cantidad de tonterías, de estupideces, decías, bueno, es que el pato es bruto. Él no entiende lo que le está pasando. De repente, esto es Corima, no entiende que no puede regalar relojes, así no va. No puede. No puede. No es que regaló un elogio y a una familia que quiero mucho y la familia era la familia de un juez. Vas adentro. Él mismo es una autoridad, él es funcionario público. Y él ya ha estado preso, Philip. Acusado de delitos contra la administración pública, precisamente. Ha estado profugo, escondido varios meses y después lo han absuelto, ¿no? En la Suprema. Andy conoce los detalles. Es un caso famoso el que se produjo porque supuestamente habría habido en una época de estado de emergencia direccionamientos para la compra de maquinarias y que él habría favorecido dentro de la acusación que se formulaba a determinados contratistas. El caso fue polémico, se condena en primera y segunda instancia, pero posteriormente en la Corte Suprema fue absuelto. Y ese caso quedó ahí. Pero eso no implica, Philip, de que estos hechos vinculados a la administración pública no tengan cola respecto a otras investigaciones. El delito, por ejemplo, de enriquecimiento ilícito o incluso el delito de lavado de activos. Esto es gravísimo, Philip, porque si la fiscalía identifica o empieza a identificar cuál es la cadena de préstamos o de regalos del reloj, se traslada también la imputación de justificación de quien se lo ha regalado. Y eso tendría que asumirlo quien participe en esa cadena. Cualquier fiscal, ahorita, cualquier fiscal de la tierra del señor este de Oscorima acaba de escuchar decir yo el año pasado compré un reloj y se lo regalé a una familia. Lo ha dicho. Cualquier fiscal que presume que eso puede ser lavado de activos y le manda una citación a eso y le dice ah, usted regaló un Rolex. ¿Dónde lo compró? En el interés de ese fiscal le hace la misma pregunta a banquero y le dice el señor Wilfredo Oscorima es cliente de casa banquero? ¿Ha comprado? Entonces, si acá dicen que no, ¿no es cierto? Le va a decir el fiscal ¿y tú de dónde compraste el Rolex? ¿Cómo lo compraste? dice que sí de dónde sacó la plata, ¿no? No, ¿cómo lo compró? Claro. ¿En la mano? Él es funcionario público. Los funcionarios públicos tienen que ser muy meticulosos como la plata. Un presidente regional no puede ir por ahí comprando un rol de 14 lucas y no se lo hace con su comadre. ¿Entiendes? Y si lo compró con su dinero lo tiene que demostrar el origen de ese dinero. El banco banquero cosa que es cierto que es una persona seria y responsable está en la obligación de decirle a la fiscalía ¿no es cierto? ¿Quién compra qué en casa banquero? No se lo tiene que decir a Milarolet y a Carlos Paredes se lo tiene que decir a la fiscalía obligado. Y entiendo que se lo va a decir o ya se lo dijo Ya le dijo que Dina Ercidia no está en la foto. Si le preguntan para Oscorima dice compró, 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 compró. Bueno, va a tener que declarar y a la fiscalía ha adelantado de que ha sido citado Oscorima para dar explicaciones. Pregunta ¿Usted compró? Dice sí. ¿Qué compró? Y justo compró los relojes que tiene Dina en la mano. Qué coincidencia. Entonces en ese momento que se entienda Dina lo citan a Oscorima y le dicen Señor Oscorima digo como usted es cierto que este reloj que compró en tal día tal fecha que al hora en tal modelo usted se lo habló a la Presidenta de la República. En ese momento Oscorima voltea y mira a su abogado Andy Carreón. Andy Carreón le dice este señor fiscal podemos tener un cuarto intermedio y reprogramar esto en unos 20 minutos tú te vas a otra habitación y le dice mi cliente se quiere acoger a la congregación fiscal quiere ser codificado. Y calladito y dice sí, yo se lo regalé. Y tú Andy le consigues su exención de periódico. Y cuando tienes una persona a la que vas a delatar de tan alto perfil como sería una Presidenta de la República Salatiel Marruzco por Dios santo el que echa al Presidente del Perú diciendo que él le dio plata fue el colaborador número 13. Imagínate. Uno fue Carelín dos fue Bruno tres fue Samir después Taviberto Mamerto el 13 fue Marruzco y ese pata lo hundió o sea el propio hasta el miren puede ser Oscorima puede ser el otro ¿cómo se llama? Margote o hasta el propio quien sea quien sea pero Rolex este escándalo de Rolex lo único que es la gota del agua que rebalsó el vaso en el caso de Edina Boluarte ¿sabes por qué? si revisamos su paso por Palacio de Gobierno lo primero que hizo a los seis meses superada la crisis de los fallecidos es llamar a un cirujano plástico el cirujano plástico de Magali Medina para que se interne dos semanas en su clínica para hacerse refrescamiento liposcultura la siguiente prioridad de su gobierno viajar al extranjero para cualquier cosa no le interesaba con quien se reunía solamente quería que le den honores de jefe de Estado recuerdas el afer esta reunión que nunca se dio con el presidente Biden y le costó el puesto a su canciller no sé Gervasi que ahora está en Suiza premiada y después su otra prioridad ha sido los Rolex y vamos a verle las joyas ¿cuánto dinero está cargando esta señora? ¿de dónde? la gente se olvida que fue Marcial Viler el reportero de PBO el que dándose cuenta que la señora iba iba a una dirección iba a una dirección esa dirección intervención del club a Purimac un día llega Marcial la ve llegar a la señora que era vicepresidente del Perú ministra de desarrollo de inclusión social con toda la guachafería como le gusta a la señora por eso tiene 80 policías para el tránsito para el tránsito media hora la ve llegar en el Sanjón todas las mañanas la señora lo ignora lo ningunea pensó que se había aburrido el reportero el reportero se llamaba Vilela que es más terco hermano ¿verdad? es el endín detesta se quedó seis horas Marcial y cuando salió la señora no se la me da movea su prioridad es me saqué la tinta soy presidente del Perú voy a conocer a Biden me va a sacar foto con Lula me voy a abrazar en pasadizo con cualquier jefe de estado y lo voy a poner en las redes sociales oficiales como una visita de estado le voy a tirar caramelos a la gente como si fueran monos en un zoológico y le jalaron el pelo antes que me jalen el pelo ¿sabías que tu cuerpo necesita generar colágeno y no comerlo? al consumir colágeno el cuerpo lo toma como cualquier alimento y lo elimina ahora la clave se llama Biosil cuya molécula CHO es achosa patentada en Europa y en Estados Unidos ha demostrado reactivar las células de tu organismo con que se produzca su propio colágeno natural esa es la idea la clave de los beneficios del colágeno está en generar tu propio colágeno con la molécula patentada por Biosil no en comerlo Biosil es un producto europeo cuya molécula tiene más de 15 estudios científicos y ha sido la revolución en los Estados Unidos Biosil en todas las cadenas y farmacias a nivel nacional ciertamente conquista tu camino con las nuevas pickups Tungland de fotón equipadas al máximo para la intensidad de tu día en las situaciones más extremas vas a tener tu fotón para el trabajo la el disfrute o la aventura nuestras camionetas se adaptan y te brindarán el máximo confort sin importar la situación del camino que nada te detenga con las nuevas Tungland G de fotón cotiza la tuya en Inca Power desde 17 mil 290 dólares descubre los modelos en la triple www.tungland.peg Tungland Explorer Aeriones Explorado pausa tenemos más no se muevan No tendrás que volver a sintonizar tu TV para ello sigue estos simples pasos entra al menú de tu televisor en configuración encuentra la opción de buscar canales luego entras a sintonización automática y listo Willax comprometidos para darte siempre lo mejor mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.p para ello solo debes suscribirte a nuestra página web dando clic en el botón suscribirme y listo política actualidad deportes lo mejor del espectáculo y mucho más estés donde estés con Willax.p de lunes a viernes Willax lo tiene todo a la una y cincuenta amor y fuego a las cuatro y diez tu mejor compra a las cinco y diez un día en el mall y minutos después de las once crónicas de impacto confirmado Willax lo tiene todo de lunes a viernes Willax lo tiene todo a las diez y treinta doctor borda a las doce en punto Willax noticias edición mediodía a las seis y cincuenta Willax noticias edición central consejos actualidad y todo lo que quieres ver solo por Willax pasa un viernes santo en familia con la programación especial que Willax tiene para ti a las diez de la mañana el espíritu del señor está sobre mí todos los capítulos de la biblia a las seis y diez Dios me mostraba qué hacer cuarto de guerra a las ocho y diez no todos los sueños son para todos los niños el milagro de Tyson y a las diez los cristianos son enemigos del estado ante todo son amigos míos Santa Bárbara Viernes Santo solo por Willax la casa no tiene fronteras crónicas de impacto te muestra el lado más divertido de la noche donde cada historia es única y los relatos te dejarán sin aliento cuya profanación esconde una macabra explicación crónicas de impacto a partir de ahora tus noches son diferentes en crónicas de impacto solo por Willax si nos ves en la TDT te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal por eso para seguir disfrutando de nuestra programación tendrás que volver a sintonizar tu TV para ello sigue estos simples pasos entra al menú de tu televisor en configuración encuentra la opción de buscar canales luego entras a sintonización automática y listo Willax comprometidos para darte siempre lo mejor mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.p para ello solo debes suscribirte a nuestra página web dando clic en el botón suscribirme y listo política actualidad deportes lo mejor del espectáculo y mucho más estés donde estés con Willax.p de lunes a viernes Willax lo tiene todo a la una y cincuenta amor y fuego a las cuatro y diez tu mejor compra a las cinco y diez un día en el mall y minutos después de las once crónicas de impacto confirmado Willax lo tiene todo de lunes a viernes Willax lo tiene todo a las diez y treinta doctor borda a las doce en punto Willax noticias edición mediodía a las seis y cincuenta Willax noticias edición central consejos actualidad y todo lo que quieres ver solo por Willax pasa un viernes santo en familia con la programación especial que Willax tiene para ti a las diez de la mañana el espíritu del señor está sobre mí todos los capítulos de la biblia a las seis y diez dios me mostraba que hacer cuarto de guerra a las ocho y diez no todos los sueños son para todos los niños el milagro de Tyson y a las diez los cristianos son enemigos del estado ante todo son amigos míos santa bárbara viernes santo solo por Willax crónicas del pacto te muestra el lado más divertido de la noche donde cada historia es única y los relatos te dejarán sin alivio de golpe fotontum lan g9 sordera experimenta la libertad de una buena audición audifón a ver cortito para ponerle morbo podrían a llorar mañana hoy día en la noche en la madrugada palacio y la casa de Ina Boluarte inclusive la casa de Nicanor buscando los relojes ¿se puede hacer? te respondo en corto sí y el precedente más importante son los casos de Castillo entraban a palacio como en su casa a Vizcarra lo habían ganado por casa Richard Swing hermano por supuesto ¿quién tendría que pedirlo? el fiscal de la nación se lo pide a Chekly Soria tendría que solicitarlo al fiscal supremo de investigación preparatoria que es Juan Carlos Chekly para el tema de palacio exactamente pero para la casa de ella cualquier fiscal porque son delitos cometidos cuando ella no era funcionaria dependiendo mira el delito de enriquecimiento ilícito está siendo investigado por el fiscal de la nación dentro del ejercicio de su función todos los pedidos a Chekly los pedidos de lavado de activos que tiene esta investigación relacionados al partido político eso sí está caminando por la corte penal entonces en este momento la señora tiene doble domicilio su casa y palacio si van Carlito ¡pac! sí domingo a las 7 de la noche como para que tú te dobles con Colorado en simultáneo por dos reporteros uno en palacio y otro en su casa ¿dónde están los relojes? la señora en bata ¿qué va a decir? no nos extrañaría que en las próximas horas el fiscal de la nación esté pidiendo eso al juez supremo y como siempre en la madrugada los peruanos nos despertamos con un allanamiento ¿no? crees que esté vividor la presidenta de la república ¿no es eso? hermano Carlito muy buenas Andy buenas noches buenas noches la peguemicio cambia tú movado maestro 200 dólares movado vividor maldito la dejamos con las chicas de crónica en palacio ¿sabes? ¿no? no 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 Gracias.